San José, capital de Costa Rica, territorio que contrasta entre su desarrollo comercial, la inseguridad y el caos vial, tiene un dilema, escoger a sus diputados. Es por eso que Noticias Monumental le presenta hoy el debate de candidatos a diputados por el primer lugar de la provincia de San José. Esto es Debate Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su compañía. Les saluda Randal Rivera, director de Noticias Monumental. Radio Monumental y en particular Noticias Monumental se complace en presentarles hoy el séptimo de nuestra serie de debates con miras a las elecciones nacionales 2018 y el número 110 de los últimos cuatro años. Hoy les traemos el debate entre candidatos a diputados por el primer lugar de la provincia de San José. Este es un debate en el que buscamos que usted escuche las ideas de los candidatos a diputados por el primer lugar de la provincia de San José, que también en caso de ser electos serán diputados nacionales. Bienvenidos al debate monumental. A continuación le presentamos a nuestros invitados. Rolando Araya Monge, partido todos. En el caso de don Rolando, esta misma mañana, hace dos horas, nos comunicó su asistente que le surgió una situación de última hora y que tenía que cancelar su visita al debate. Carlos Avendaño Calvo, partido Restauración Nacional. En el caso de don Carlos, simplemente no ha respondido durante el último mes ninguno de nuestros mensajes ni contestado nuestras llamadas telefónicas. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, partido Liberación Nacional. Don Carlos Ricardo, bienvenido. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Danilo Cubero Corrales, partido Movimiento Libertario. Don Danilo, buenos días. Gracias por venir. Muchas gracias, Randal, por la invitación. Un placer enorme de participar de este 110 debate que realizan. Laura Fernández Delgado, partido Alianza Demócrata Cristiana. Doña Laura, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto. Daniel Gallardo Monge, partido Renovación Costarricense. Bueno, en el caso de don Daniel, nos dijo textualmente que no le interesaba participar en el debate de hoy. María Vita Monge Granados, partido Unidad Social Cristiana. Doña María Vita, el partido Unidad Social Cristiana nos comunicó ayer por la tarde que tenía un compromiso personal impostergable hoy en Pérez Celedón y el cálculo del tiempo se le hacía imposible para llegar aquí a la Uruca. Walter Muñoz Céspedes, partido Integración Nacional. Don Walter, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Randal. Buenos días a todos los estimados residentes, a los compañeros y compañeras que nos acompañan en cabina. Como siempre, estamos a la orden para contestar todas las preguntas. Nielsen Pérez Pérez, partido Acción Ciudadana. Doña Nielsen, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a usted por la invitación y buenos días a todas y todos. Y realmente agradecer este espacio porque es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia. Oto Vargas Víquez, partido Republicano Social Cristiano. Don Otto le comunicó al equipo de Noticias Monumental que tenía una cita médica impostergable esta mañana. José María Villalta Flores Estrada, partido Frente Amplio. Don José María, gracias por venir. Buenos días. Gracias, Randal. Gracias a Monumental por este espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Don Oscar López hace 40 minutos nos comunicó que debido a una afectación de salud, doña Flor no podía presentarse esta mañana. Le recordamos que si usted quiere comentar en tiempo real este debate, le recomendamos usar el hashtag Debate Monumental y NM935. Estamos en arroba Monumental CR en Twitter, en Noticias Monumental en Facebook, donde estamos transmitiendo este debate. Además, a través de Facebook Live, donde ya hay 100 personas en cuestión de dos minutos conectadas con nosotros. Este debate tendrá cinco bloques, la mecánica la iremos explicando en cada uno de los segmentos. Tanto el orden de participación como la ubicación en la cabina monumental fueron sorteados antes de iniciar el debate. Antes yo quisiera conocerlos un poco, a todos los conozco ya, pero quiero preguntarles a dónde viven, en qué cantón de San José vive cada uno. Voy a hacerlo en el orden que están aquí. Doña Nilsen, ¿usted dónde vive? En Coronado. En Coronado, tenía frío hoy en la mañana. Oh, es sabrosísimo y además un bello arcoíris nos acompañó. ¿Don José María? En Huecochea y también estaba muy frío. Parecía Coronado. ¿Don Danilo? Yo vivo en el cantón de Valverde Vega, en la provincia de La Juela. ¿Nunca ha pensado en venirse a San José? Bueno, es un tema que lo he valorado, pero tengo familia pequeña, mis niños están en escuelas de la región y demás. He tenido la oportunidad de ver que esos temas a veces se dificultan, entonces prefiero sacrificarme y viajar. Deben ser metiche. ¿Por qué candidato por San José y no por La Juela? Porque así lo decidió el partido y porque los candidatos son, una vez que son electos, todos son nacionales. Gracias. ¿Don Danilo, don Walter, usted dónde vive? Eh, Curridabat, pero soy de San Paradeño de origen y paso tiempo por allá. Igual estaba muy fresco hoy Curridabat. Así es. ¿Doña Laura? Pabeña. Pabeña de Pavas. Pabeña de Pavas. Pabeña de Pavas. Si yo decía, ¿alguno va a recibir Pabeña? No, Pavas. Bueno, hoy no sé si hacía frío en Pavas. Pavas amaneció ventoso con bastantes gotitas de agua. ¿Don Carlos Ricardo? El recibo en Tibás, en Llorente de Tibás. Se vino de Punta Arenas hace rato. Hace más o menos 30 años que vivo en Tibás. Parcialmente siempre mantengo intereses y familia en Punta Arenas. Usted fue diputado por Punta Arenas 2006-2010, ¿verdad? Así fue, 2002-2006. 2002-2006. 2002-2006, sí, efectivamente. Yo mantengo una relación muy cercana con Punta Arenas y con Esparza, pero resido en San José ya hace muchos años. Trabajo en San José desde entonces y mi familia también la consolidé acá en la provincia de San José. Bueno, muchas gracias por venir y por contestarme el golazo que les metí ahorita con saber dónde vive en zonas 11.13. Vamos a iniciar de una vez entonces el debate monumental. Desafío monumental. En este primer bloque cada uno de ustedes tendrá dos minutos para responderme dos preguntas formuladas por el equipo de Noticia Monumental. La primera será igual para todos, la segunda sí es personalizada. Mucho ojo, faltando 10 segundos cada vez que ustedes tengan que responder para que el tiempo termine va a sonar esta identificación. Eso significa, les quedan 10 segundos para que vayan cerrando la idea. Cuando se acabe el tiempo, sonará esta otra. Tiempo. Y los micrófonos se van a apagar automáticamente. Aunque ustedes continúen hablando aquí en la cabina, realmente nadie los está escuchando. Vamos entonces de una vez con este primer segmento. Nielsen Pérez Pérez, Partido Acción Ciudadana. Doña Nielsen, tiene usted dos minutos para contestarme. En caso de ser electa diputada de la República el próximo 4 de febrero, mencione y explíqueme por favor brevemente dos proyectos que usted se compromete a impulsar desde su curul a favor de la provincia de San José. Bueno, la provincia de San José tiene un tercio de la población del país y por lo tanto la mitad también de la población son mujeres. A mí me interesa muchísimo, no dos, sino que son varios. Por ejemplo, tenemos un proyecto para fortalecer la paridad horizontal ya en la corriente legislativa. Y me interesa muchísimo ese proyecto. También me interesa muchísimo el proyecto de la paridad horizontal en el Ejecutivo. Y asimismo me interesa muchísimo promover en conjunto con todas las y los compañeros el proyecto contra la violencia política y el proyecto contra el acoso callejero a las mujeres. Ahí estamos hablando de cuatro proyectos que tienen que ver con esta población, que tienen que ver con el reconocimiento de que somos la mitad de la población y de que hay una discriminación todavía hacia las mujeres. Pero además de eso, también me interesa muchísimo empujar la reforma constitucional del Estado laico. También tenemos una reforma que viene hace mucho tiempo, que es el artículo, incluir un nuevo capítulo a la ley de salud, que tiene que ver en materia de salud sexual y reproductiva de hombres y de mujeres. Son cuatro. Además, por supuesto que me interesa la modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y uno que es muy importante, la modificación de las reglas del juego de cómo se eligen las magistradas y los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa. Eso, en resumen, es parte de mi agenda. No se agota ahí. También me interesan proyectos muy concretos que tienen que ver con la probidad, con la transparencia. Así también me interesa todo el tema del déficit fiscal, porque si no tenemos los recursos, no podemos distribuirlos de la forma más equitativa como queremos. Gracias, doña Nielsen. José María Villalta Flores Estrada, Partido Frente Amplio. José María, usted tiene dos minutos también para responderme. En caso de ser electo diputado de la República el próximo 4 de febrero, mencione y explíqueme brevemente dos proyectos que se compromete usted a impulsar desde Sucurul a favor de la provincia de San José. Sí, gracias. Dos proyectos para la provincia de San José. Nos interesa mucho, en primer lugar, nos interesa mucho la protección ambiental, nos interesa promover y fortalecer la protección de las áreas verdes, esas áreas de recarga acuífera, esas montañas que rodean la gran ciudad de San José y que están siendo cada vez más amenazadas. Estamos trabajando en un proyecto de ley para declarar área protegida, la loma salitral en Desamparados. Ese último reducto de bosque del que depende miles de familias en la zona sur, en los barrios del sur de San José, protegerlo para que sea un parque ambiental, para que no lo sigan destruyendo intereses espurios. Otro proyecto para San José, nos interesa mucho impulsar una ley especial para crear un impuesto específico a las bebidas alcohólicas o actividades de lujo, suntuarias, que permita financiar el fortalecimiento de la educación superior, universitaria y técnica en la provincia de San José. Hace falta un recinto interuniversitario de las universidades públicas para los barrios del sur de San José, a La Juelita, Desamparados, Atillo, Paso Ancho, San Sebastián. Esos barrios poblados donde hay una gran cantidad de personas jóvenes que no tienen oportunidades de acceso a la educación. fortalecer también los vínculos con la educación técnica. Y nos parece que un recinto interuniversitario podría fortalecer la cooperación entre las instituciones públicas, ahorrar recursos y atender necesidades urgentes de esta población joven que hoy no tiene esos espacios. Por supuesto, estos dos proyectos específicos para San José se complementan con iniciativas que vamos a impulsar desde la Asamblea Legislativa, como la propuesta también que ya está presentada, que yo dejé presentada cuando fui diputado y que ya está dictaminada. Y ojalá podamos aprobar con el apoyo de todas estas fracciones para generar recursos frescos que permitan invertir en educación y en cultura y en la práctica del deporte en las comunidades que hoy sufren la violencia y que no tienen ni siquiera una cancha de deportes para que la juventud pueda practicar el deporte y recrearse sanamente. Gracias, don José María. Danilo Cubero Corrales, Partido Movimiento Libertario. Don Danilo, tiene usted igualmente dos minutos para contarme en caso de ser electo diputado de la República el próximo 4 de febrero, mencione y explíqueme brevemente dos proyectos que se compromete a impulsar desde su curul a favor de la provincia de San José. Muchas gracias, Randall. Mire, en la labor legislativa el periodo es muy rápido. Iniciar con la presentación de proyectos de ley mientras se consultan, se dictaminan, es muy difícil llevarlos a aprobación. Nosotros tenemos una visión país y por supuesto que San José, la población mayor del país está en San José, va a sentir la repercusión positiva. Por ejemplo, hoy tenemos un problema enorme en la generación de empleo, de riqueza de este país que permita a los costarricenses vivir mejor y voy a impulsar y les voy a pedir el apoyo a todos y cada uno de ustedes de ser electos para que saquemos la ley general de electricidad adelante para abrir el mercado energético porque esto tiene un impacto directo en la generación de empleo. Además, el diputado tiene múltiples labores y en caso de no ser diputado de gobierno, una de las labores que tiene el diputado es el control político. El Ejecutivo me tendrá encima para que el gobierno ejecute e invierta de una vez por todas todos los recursos que hay para concluir Circunvalación Norte, para todos esos cuello de botella y algunas vías que son de índole municipal, vamos a hacer un control político muy fuerte para que las municipalidades de una vez por todas participen en ese ordenamiento vial que está matando a este país y especialmente se agudiza en la capital porque en todo el país hay problemas de congestionamiento vial. Vamos a dar la lucha para que una vez por todas se apruebe la apertura del monopolio de recope, para que la flexibilización laboral que incorpora la jornada 4.3 sea ley de la República de este país. Además, para que la flexibilización también se pueda cotizar por el tiempo real laborado ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos son proyectos que nosotros estaremos dando la lucha para que se conviertan ya en ley de la República. Son proyectos que han sido presentados por la fracción del Movimiento Libertario que ya tienen dictámenes, que ya tienen consultas y que ya están avanzados. Gracias, don Danilo. Walter Muñoz Céspedes, Partido Integración Nacional. Don Walter, tiene usted igualmente dos minutos para contestarme en caso de ser electo diputado de la República el próximo 4 de febrero. Mencione y explíqueme brevemente dos proyectos que se compromete a impulsar desde Sucurú a favor de la provincia de San José. Bueno, nosotros vamos a hacer una fracción que va a apoyar los proyectos del señor presidente, don Juan Diego Castro. Pero vamos a mencionar dos fundamentales que yo voy a presentar desde el primer día. El primero, que ya había trabajado hace 20 años para que la caja se administre de manera diferente, o sea, despolitizar la caja, hacer una institución más autónoma, que repercute directamente en que la gente tenga citas más prontas y de mejor calidad. Y salvar, por supuesto, el régimen de pensiones dentro de esa administración. El segundo proyecto que va a beneficiar a todos los habitantes de San José y todo el país es la regulación de precios de medicamentos y alimentos de la canasta básica. También lo había trabajado hace 20 años, no fue aprobado, tuve 50 diputados en contra, que repercute en la calidad de vida directa de la gente con su bolsillo. Y un tercer proyecto importantísimo para generar empleo en los jóvenes y en las mujeres, un proyecto de empleo cantonal, de manera que cada uno pueda trabajar en su propio cantón, facilitando que los bancos les presten sin trámite, facilitando las condiciones para que ellos logren combatir el desempleo, problema que hoy nos afecta. Y reactivar la Comisión de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad y la Delincuencia, que también participé yo, y que viene a ser uno de los problemas principales de este país. De manera que vamos de manera integral a ver proyectos de ley que sean trascendentes en la vida del costarricente, proyectos de ley que realmente repercutan en la calidad de vida de todos, y no simplemente proyectos que vienen a beneficiar a un grupo pequeño. Decirle que todos los diputados, de acuerdo a la Constitución, son elegidos y representan la nación. De manera que nosotros seremos electos por la provincia de San José, pero tenemos intereses nacionales e intereses con todos los ciudadanos. Gracias, don Walter. Laura Fernández Delgado, Partido Alianza Demócrata Cristiana. Doña Laura, igualmente tiene dos minutos para contestarme en caso de ser electa diputada de la República el próximo 4 de febrero. Mencione y explíqueme brevemente dos proyectos que se compromete a impulsar usted desde su curul a favor de la provincia de San José. Para nosotros en Alianza Demócrata Cristiana y como futura representante de los josefinos es fundamental para San José generar empleo y crecimiento económico. Eso es vital. Necesitamos sacar a las familias josefinas de la pobreza y eso pasa por garantizar empleo digno. Y un segundo tema que también resulta vital tiene que ver con la infraestructura vial. A los josefinos nos están ahogando las presas. Estamos perdiendo la paz, la calidad de vida y sin lugar a dudas ahí ya el Partido Alianza Demócrata Cristiana tiene una agenda presentada y avanzada en la Asamblea Legislativa por parte de don Mario Redondo Poveda agenda que yo espero tomar y darle continuidad. En el caso de la infraestructura vial porque no quiero dejarlo solo como un comentario abierto nosotros estamos proponiendo la habilitación de un mecanismo excepcional de contratación administrativa estamos proponiendo y lo hemos consultado con la Contraloría General de la República el que se declare emergencia nacional la situación de las presas en San José es inaudito que uno tarda hasta 40, 50 minutos en trasladarse 3 kilómetros. Entonces ya la Contraloría General nos indicó que es un mecanismo que podemos utilizar por la vía legal para que las principales rutas de San José y rutas nacionales tengan un mecanismo de contratación excepcional sin obviar obviamente eficiencia y transparencia en la ejecución de estas obras. En cuanto al tema de empleo nosotros queremos garantizar un impulso extraordinario a la educación que pasa por homologar las necesidades del sector productivo con la oferta educativa. Mire, muchísima gente me ha contado hago un gran esfuerzo por enviar a mis hijos a Lina hago un gran esfuerzo por enviar a mis hijos a la educación técnica pero a la hora de salir al mercado laboral no hay un vínculo entre lo que estudiaron y las necesidades del sector productivo. Eso es un tema vital, de vital importancia al cual nosotros sin lugar a dudas le vamos a entrar. Otro tema importantísimo tiene que ver con seguridad ciudadana nosotros estamos proponiendo en Alianza Demócrata Cristiana la promoción del uso de los espacios públicos así como garantizar justicia y pronta y cumplida para reducir la impunidad. Gracias doña Laura para la gente que nos está observando en Facebook Live tuvimos un ligero desfase hemos habilitado otro link de manera inmediata teníamos 350 personas siguiéndonos en el primero pausamos pero hemos habilitado un segundo link para que empiecen a vernos también por ese en la cuenta de Noticias Monumental. Carlos Ricardo Benavides Jiménez Partido Liberación Nacional Don Carlos Ricardo la misma pregunta en dos minutos en caso de ser electo diputado de la República el próximo 4 de febrero mencione y explíqueme brevemente dos proyectos que se compromete usted a impulsar desde su curula a favor de la provincia de San José. Gracias nos interesa muchísimo entrarle al tema de la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción y las mafias el crimen organizado nos parece que el expediente 19.571 extinción de dominio que es un proyecto que está avanzado en la corriente legislativa ya fue dictaminado no se le ha dado el primer debate está en mociones vía 137 es un proyecto que a mí me interesa muchísimo retomar ese es un proyecto fundamental para poder pelear contra la mafia hay en cada una de las comunidades de San José seguro conocemos gente que de repente tiene un estatus de vida inexplicable carros o casas de habitación o negocios que no parecen rentables de repente son negocios en manos de gente que no puede explicar cuál es el origen de su riqueza y fundamentalmente ahí hay un tema que atacar muchas veces a los delincuentes no se les puede tomar por la digamos por la acción específica de alguno de esos delitos por falta de prueba pero si se puede atacar sus manifestaciones de riqueza y en este caso nos parece esencial entrarle a eso el otro tema que a mí me preocupa mucho es la forma en que trabaja la asamblea legislativa y la facilidad con que un diputado o algunas fuerzas vetan o posponen para siempre la votación de los proyectos de ley me parece absolutamente antidemocrático creo que tenemos que movernos a una reforma legal y reglamentaria que le permita a las fracciones legislativas tener la prerrogativa de presentar proyectos de ley que sean obligatoriamente votados en un plazo determinado lo mismo quiero y creo que es lo justo y lo correspondiente aplicarlo al poder ejecutivo no resulta hable que un poder ejecutivo que muchas veces no tiene ni siquiera mayoría legislativa le resulta imposible que parte de su oferta electoral se llegue a votar dentro de los cuatro años de su gobierno gracias don carlos ricardo vamos entonces con la el segundo ronda de preguntas esta vez personalizada nilsen pérez pérez partido acción ciudadana doña nilsen tiene usted dos minutos el gobierno del presidente solís es el que ha dejado en su periodo mayor cantidad de asesinatos en costa rica el viernes pasado las autoridades lo atribuyeron a un mayor decomiso de drogas en nuestro país qué propuestas tendría usted o su fracción para hacer algo que este gobierno no ha hecho que es disminuir la violencia y los asesinatos doña nilsen bueno fundamentalmente son dos líneas de acción hay que trabajar la prevención hay que trabajar la educación hay que trabajar todo lo que tiene que ver con el impulso del deporte y la recreación para este prevenir todo lo que tiene que ver con este la delincuencia pero también ya el crimen organizado porque mucho de este nivel de homicidios que hay en el país también tienen que ver con el crimen organizado por supuesto y por otro lado atacar realmente las causas del problema y tiene que ver con que al crimen organizado hay que ponerle límites fundamentalmente en la parte de sus finanzas en todo lo que tiene que ver con sus ingresos estamos de acuerdo con el proyecto de extinción de dominio estamos de acuerdo que es ahí donde hay que atacar y bueno también hay que fortalecer todo el tema de seguridad pública ha habido también una gran necesidad de fortalecer el presupuesto para aumentar el número de personas que van a estar en la parte de seguridad en todo el cuerpo digamos de seguridad pública que tiene este país y también es muy importante todo lo que tiene que ver con la educación de las personas que están privadas de libertad porque su único restricción es la libertad y se les tiene que educar se les tiene que capacitar se les tiene que preparar para la inserción en el mundo y para que realmente no sean los centros privados de libertad un espacio para el aprendizaje la escuela sino más bien para la rehabilitación y su reinserción a la sociedad y para eso es muy importante todo lo que tenga que ver con trabajo educación empleo Doña Nilsen conversemos un minuto sobre este tema cortesía cortesía de la casa ya está listo el minuto decía usted en la primera parte de su respuesta prevenir educar yo creo que todo Costa Rica está de acuerdo con eso pero podría ser más concreta qué proyecto de ley qué cambiaría en cuanto a la prevención y a la educación hoy que nos ayude a prevenir el crimen organizado el tema de tenemos en este momento en los barrios centros de educación donde no hay capacitación suficiente educación a los muchachos y a las muchachas sobre todo lo que tiene que ver con discriminación tolerancia respeto para poner un nivel de ahí y entonces hay mucha hostilidad y hay mucha violencia y otro elemento es todos los centros deportivos recreativos a veces lo que están es llenos de basura están sin utilizar malos equipos entonces las personas no tienen pero el gobierno de su partido no lo ha logrado en cuatro años pero cuatro años no son suficientes para poder solucionar todos los problemas que este país ha venido acumulando en los 30 años por eso estamos pidiendo a este país que nos den cuatro años más para poder consolidar nuestros proyectos gracias de la Nielsen por sus respuestas José María Villalta Flores Estrada Partido Frente Amplio Don José María en una reciente entrevista que le hice a don Edgardo Araya su candidato presidencial aquí en esta silla él criticó fuertemente la fórmula de ajuste salarial para el sector privado que se utiliza en estos momentos pero realmente no logró explicarme duramos 20 minutos en esa parte de la entrevista cuál es la propuesta de cambio de esa fórmula que tiene el Frente Amplio ni la forma en que lo van a llevar a cabo comparte usted el criterio de su candidato presidencial de que esa fórmula es desfasada y si es así podría decirme cuáles son los cambios en la fórmula que impulsa el Frente Amplio sí claro que sí muchas gracias por la pregunta comparto la crítica que formula Edgardo y por eso hemos presentado un proyecto de ley que se llama ley del salario mínimo vital que está en la asamblea legislativa y que precisamente busca hacer una revisión de esa fórmula y lo que pasa básicamente es que los salarios mínimos el salario mínimo minimorum ni hablemos del de una trabajadora doméstica que es vergonzoso la discriminación que existe contra las mujeres trabajadoras pero el salario mínimo mínimo de este país no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una persona trabajadora en su familia hay un estudio del Estado de la Nación que señala que con sólo que se lograra pagar los salarios mínimos porque además no se pagan los salarios mínimos se podría reducir la pobreza significativamente hasta un 30% pero además hay personas que ganan el salario mínimo y que aún así no logran salir definitivamente de la pobreza porque sus ingresos son muy bajos y lo vemos por ejemplo en trabajadores del sector agrícola los trabajadores menos calificados entonces la propuesta es con el apoyo de la Universidad de Costa Rica hay varios estudios que se han venido haciendo en el Instituto de Investigaciones Sociales por ejemplo sobre nuevas metodologías de cuál es el ingreso mínimo el ingreso vital mínimo que necesita una familia para vivir dignamente la propuesta es hacer una revisión de esa fórmula para asegurarnos y con un cambio gradual paulatino para asegurarnos que ese ingreso mínimo que se le paga a un trabajador que elabora jornada completa realmente permite satisfacer las necesidades básicas permite comprar la canasta básica y pagar los otros servicios básicos o sea la canasta básica integral no solo alimentos no solo comida sino vivienda servicios básicos esenciales para llevar una vida digna estas metodologías no son nuevas no las está inventando el Frente Amplio y se están aplicando y se han aplicado en otros países donde se ha logrado garantizar un ingreso mínimo seguro para cada familia trabajadora hablemos el minuto cortesía de la casa también sobre este tema don José María estamos hablando por supuesto del salario de los trabajadores privados ¿cómo haría usted para que ese incremento digamos a llevarlo a salario mínimo vital no afecte el tema de empleo es decir que los empresarios no tengan que despedir gente para lograr pagar ese monto y qué más agregaría a la que conocemos hoy como una canasta básica debe hacerse de forma gradual primero respondiendo su pregunta en primer lugar debe hacerse de forma gradual debe hacerse a través del diálogo tripartito nuestra ley y los convenios que el país ha firmado establecen que la negociación salarial en el sector privado debe ser tripartita es decir participan patrono representantes de los trabajadores y el estado lo que hemos tenido en los últimos años son los aumentazos vía decreto entonces eso hay que cambiarlo un gobierno del frente amplio retomará el diálogo social y promoverá que ese diálogo tripartito sea una realidad debe hacerse de forma gradual no puede ser un cambio de golpe debe ser negociado con los patronos debes y los trabajadores y debe ser revisando los distintos sectores hay cambios que se pueden ir haciendo paulatinamente en el sector agrícola hay salarios que se pagan muy bajos a los trabajadores más pobres ahí hay que revisarlo porque hay sectores exportadores como el sector piñero por ejemplo que han tenido buenos ingresos en los últimos años y eso no se ha reflejado en los salarios pero va para largo porque es una negociación compleja por supuesto que no va a ser de la noche a la mañana como cualquier cambio profundo debe hacerse de forma gradual dialogando con la sociedad y no va a ser de un día para otro gracias don José María por sus respuestas Danilo Cubero Corrales partido Movimiento Libertario don Danilo tiene usted dos minutos para contestarme solo el 7% de toda la oferta académica de Costa Rica son carreras acreditadas y los graduados de esas carreras son menos del 10% de los profesionales desde 2010 ¿cuál plan impulsará usted o su fracción para meter en cintura a las universidades privadas y lograr aumentar la cantidad de carreras acreditadas en Costa Rica principalmente de entidades privadas muchas gracias Randall yo creo que aquí el tema no está en las universidades aquí el tema está en la función del Estado ¿qué hace el Estado como ente rector de la educación para poner en cintura a las universidades privadas? me parece que aquí el tema está por otro lado porque si bien es cierto existe una oferta muy grande en educación privada en las diferentes niveles superior técnico y demás es que hace el Estado y le voy a decir cuál es el mayor problema que hay la cantidad de trámites y la cantidad de trabas que el Estado le pone a las universidades y a las diferentes áreas de la producción de este país es lo que lleva precisamente a las actividades económicas educativas y demás a abortar la posibilidad de estar en regla y a recurrir a la informalidad yo revisaría qué es lo que está haciendo el MEP qué es lo que están haciendo los entes reguladores de las universidades porque ahí es donde está la causa del problema y por supuesto no es venir a poner condiciones blandas en detrimento de la educación sino es poner condiciones que se permita que las universidades estén en regla que estén debidamente supervisadas sus carreras sus programas educativos y que esto venga en beneficio de la educación para que haya mayor y mejor oferta educativa y así entonces vamos a tener un mejor nivel y además vamos a tener algo claro que creo que todos los que estamos aquí tenemos esa misma visión tenemos que tener una oferta académica que responda a la necesidad laboral hoy estamos educando con condiciones bueno de libertad yo soy liberal usted puede elegir pero tiene que el estado facilitar en esa oferta académica la posibilidad de la inserción laboral tengo muchos amigos y conocidos jóvenes y de diferentes edades que hacen un gran esfuerzo económico y personal por obtener su título para tenerlo pegado en la pared y eso no se vale para los libertarios don danilo cortesía de monumental hablemos un minuto de este tema pareciera que usted está justificando a las universidades que no brindan información en la cantidad de requisitos que pide el estado le voy a leer un párrafo del estado de la educación 2016 no se registra ningún avance en la disponibilidad de información sobre la cobertura y resultados de la educación superior privada aquí si le doy el punto si el estado no ejerce su potestad de fiscalizar el desempeño de las instituciones el país seguirá teniendo una imagen parcial y fragmentada sobre sus logros y desafíos en educación superior los está justificando y si no es así me ha hecho un diagnóstico que reforma impulsar a usted como legislador para que el estado facilite entonces a las universidades privadas su trabajo no randall no pareciera que no es así efectivamente no es así yo no soy el defensor de las universidades privadas ni las universidades públicas yo le estoy haciendo un diagnóstico de la realidad de lo que sucede hoy el por qué las universidades están viviendo lo que está viviendo y el sistema educativo está viviendo la problemática por la función y el rol del estado pero que yo creo que no es un tema de leyes o sea yo no creo más en más leyes este país está saturado de leyes yo soy abogado usted va y es una ley para una cosa para otra cosa no 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 que cumpla su rol el estado tiene la potestad aquí lo que se quiere es liderazgo un ministro con liderazgo un presidente con liderazgo o una presidenta con liderazgo para que ejerza sus funciones para que fiscalice para que promueva para que realmente tenga los costarricenses una educación así como está la ley hoy claro así como está la ley si tienen todas las posibilidades lo que no hay es operancia el operador de la ley es el que no está funcionando gracias don Danilo por sus respuestas Walter Muñoz Céspedes partido integración nacional don Walter tiene usted dos minutos el manejo de la pauta gubernamental ha sido amplio tema de análisis entre comunicadores y especialistas en medios de comunicación del mundo entero ¿qué hará usted o su fracción para que el manejo de la pauta gubernamental en medios de comunicación sea más transparente y equitativo? bueno primero que todo decirles que nosotros estamos en contra de la publicidad gubernamental 6.400 millones de colones gastados de todos los costarricenses nuestra principal lucha va a ser contra la corrupción y la principal manera de resolver la corrupción es lograr que el gasto público disminuya desde ese punto de vista creo que un gobierno se vende por sí mismo si un gobierno está trabajando si un gobierno está actuando si un gobierno tiene obra el mismo costarricense es el testigo de ese tipo de obra pública creemos que es fundamental como lo hemos hecho en esta campaña austera porque realmente estamos gastando para evitar casualmente que el estado costarricense incurra en un gasto en la deuda política estamos gastando solamente el 50% de lo que nos correspondería igualmente creemos en la pauta nosotros vamos a impedir no solamente en la pauta publicitaria sino también en los viajes que representan hoy alrededor de 1300 millones de colones de todos los costarricenses en viajes y que en otros gastos como los alquileres del estado 90 mil millones vamos totalmente a disminuir y a contrarrestar todo lo que tenga que ver con el gasto público para lograr realmente que el costarricense se entere por un gobierno virtual se presenta por primera vez en la historia de Costa Rica la posibilidad de una república cibernética de que la gente se entere desde su propio hogar que está haciendo el gobierno se presenta por primera vez en la historia un presidente que va a transparentar todas las reuniones de juntas directivas ministerios para que la gente se entere directamente y que también interactúe como una democracia participativa que es lo que hemos impulsado como partido y como principio fundamental de ahí que no hay duda que tenemos ese tipo de mecanismo no Walter conversemos un minuto sobre este tema y sobre su respuesta no me queda claro nada más esta sí o no para abordar la otra pregunta eliminarían completamente la pauta gubernamental se utilizaría solo en aquellos casos en que consideramos que la gente va a necesitar información nosotros estamos totalmente a favor de que se haga diariamente la información al público porque el artículo 13 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos establece justamente el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión porque pareciera ser por los últimos acontecimientos que el partido representado por su candidato presidencial don Juan Diego Castro pues muchas veces vulnera o por lo menos ofende fuertemente a medios de comunicación que no son críticos ¿cómo hacer para que la pauta no se utilice como castigo? primero dejar claro el partido internacional nacional ha sido un partido abierto de diálogo permanente que promueve la democracia participativa eso quiere decir que los medios de comunicación en un gobierno futuro tanto desde la asamblea legislativa como del poder ejecutivo tendrán las puertas abiertas pero me parece que no son los medios de comunicación la única fuente de información y ahí yo hablo de una república cibernética ¿pero usted cree que don Juan Diego los haya respetado los medios de comunicación? no creo que no solamente Juan Diego Castro sino también los medios de comunicación han incurrido en algunos ataques el ejemplo claro es el periódico La Nación ¿eso justifica don Juan Diego? eso justifica que algunos medios de comunicación están aliados con algunos partidos políticos para que el PIN y don Juan Diego Castro no llegue a la presidencia nosotros tenemos todo el derecho de poder seleccionar algunos temas fundamentales imagínese que en 20 años en 20 años no los cubrían y ahora están interesados en hacerlo gracias Laura Fernández Delgado Partido Alianza Demócrata Cristiana Doña Laura tiene usted dos minutos igual el Estado de la Justicia de 2017 demostró literalmente que las altas autoridades judiciales son nombradas por dos tercios de las y los diputados a la Asamblea Legislativa en un contexto de fragmentación partidaria que prolonga y hace cada vez más complejas las negociaciones entre bancadas entre tanto en las salas del Poder Judicial se mantienen vacíos que pueden afectar su funcionamiento la Comisión de Nombramiento del Congreso elige aspirantes a la magistratura sin estándares internacionales aplicables a estos procesos y con escaso escrutinio público a contrapelo de la demanda ciudadana por una mayor transparencia ¿qué cambios en específico propondría usted o su bancada respecto a la forma de elegir magistrados en un clima de dispersión partidaria en la Asamblea Legislativa? Muchas gracias me parece una pregunta de vital importancia en un país como Costa Rica donde el acceso a la justicia y la impunidad son pan de todos los días donde los ciudadanos simplemente no queremos denunciar por temor a represalias o por incluso miedo o porque los procesos penales tardan tiempos inciertos es vital que nosotros mejoremos la manera en que se eligen los magistrados sobre ese punto a mí me parece que hay muchísimo que podemos desarrollar desde la Asamblea Legislativa empezando por ejemplo por las reformas al reglamento legislativo que sean necesarias me refiero a reformas concretas en lo que tiene que ver con la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa porque su rol sin lugar a dudas es demasiado importante como para que quede la decisión de los magistrados en un grupo pequeño de señores y señoras diputados ahí es posible hacer modificaciones reglamentarias no solo en ver los requisitos para ser magistrados y les voy a contar que nosotros en Alianza Demócrata Cristiana ya presentamos un proyecto de ley de reforma constitucional para que los magistrados tengan que tener mayor experiencia para que los magistrados no puedan tener nexos con los diputados de la comisión de nombramientos ni con ningún otro legislador para que los magistrados además puedan ser removidos de su cargo para que los magistrados además sean un garante de justicia pronta y cumplida en Costa Rica así que para aterrizar y porque veo que el reloj avanza muy rápido sería importantísimo y muy urgente realizar cambios en el reglamento legislativo para reforzar los instrumentos y los mecanismos para verificar la calidad de los nombramientos que están haciendo para mejorar los procedimientos de las entrevistas le voy a contar yo soy directora de fracción yo soy directora de Alianza Demócrata Cristiana y acompaño a don Mario Redondo todos los días al plenario legislativo he ido a varias sesiones de la comisión de nombramientos y a mí me parece inaudito e irrespetuoso que ni siquiera en las entrevistas que se le hace a los candidatos haya rigurosidad técnica así que yo creo que se viene y se urge una reforma reglamentaria en ese sentido bien Laura hablemos un minuto sobre este tema las reformas concretas ¿sería vinculante la recomendación que hace según su criterio la que hace la comisión de nombramientos? no ¿no sería vinculante? recordemos que la comisión de nombramientos hoy no es vinculante correcto lo que emite es un informe con recomendación al plenario legislativo ¿incluiría fórmulas técnicas para la entrevista de postaje? por supuesto que sí y esas fórmulas técnicas no hay que inventar el agua con dulce esas fórmulas técnicas están dadas ya en parámetros internacionales e incluso hay países que nos llevan muchísima delantera ¿qué cambiaría el del sistema de destitución de magistrados? del sistema de destitución de magistrados incluiría una fórmula para que pueda ser inmediatamente destituidos por la asamblea legislativa ante faltas al deber de probidad o incluso cuando hayan procesos de investigación comprobadas con quién comprobadas incluso por el mismo poder judicial vamos a ver en el tema de la investigación no sería violar el principio de inocencia vamos a ver es que ahí hay un detalle y yo quiero mencionar el caso de don Celso Gamboa en el caso de don Celso Gamboa el daño que se le ha hecho a la credibilidad del sistema de administración de justicia en Costa Rica no tiene precio y miren el poder judicial es fundamental para garantizar estabilidad en la democracia costarricense a mi me parece que ante la más mínima sospecha de falta al deber de probidad por decencia y respeto a este país el magistrado por sí mismo debería hacerse a un lado pero si no tiene la vergüenza para hacerse a un lado debería ser la asamblea legislativa quien lo nombró la que inmediatamente abrió un proceso esos cinco segundos no se fueron tan largos como los que usted estaba viendo no se preocupe continuamos 11.40 de hecho Carlos Ricardo Benavides Jiménez Partido Liberación Nacional Don Carlos Ricardo tiene dos minutos igualmente las exoneraciones vigentes en este momento harán que Costa Rica deje de percibir en 2018 dos billones de colones lo que equivale a 5,7% del PIB muy cercano por cierto al déficit fiscal podría decirme puntualmente si usted o su fracción promoverían una disminución de las exoneraciones fiscales y darme dos casos puntuales bien efectivamente vamos a ver las exoneraciones es uno de los puntos más relevantes en términos de la reforma fiscal que este país requiere efectivamente la fracción de Liberación Nacional va a trabajar en esa dirección nosotros creemos efectivamente que hay exoneraciones en todo el conglomerado comercial costarricense que han venido afectando de manera importante los ingresos del Estado habiendo dicho eso y ya vamos a la parte donde usted pedía digamos algunos ejemplos en particular me parece también que es justo decir que las exoneraciones no deben de ser satanizadas hay exoneraciones que están justificadas justamente por una necesidad de mercado y de la necesidad de generar a partir de ellas una producción de vida Costa Rica no es un productor de algunas de las materias que se requieren para poder generar productos para la exportación de manera que eso debe responder a una determinación de carácter más técnica que política me parece que una de las equivocaciones más graves que se han cometido en el en el transcurso de la historia comercial y fiscal costarricense es establecer ese tipo digamos de medidas más con un criterio de orden incluso ideológico que desde una perspectiva de digamos comercial que pueda digamos justificar la existencia de esos de esas exoneraciones don Carlos Ricardo usemos el minuto para conversar sobre estos temas sin embargo liberación nacional ha sido gobierno ocho de los últimos doce años y las asambleas legislativas parecen no una fábrica de leyes sino una fábrica de exoneraciones la administración del presidente Solís ha aprobado treinta y tres es la de mayor en los últimos veinte años sin duda pero le sigue la de don Oscar Arias con veinticinco y la de doña Laura Chinchilla con veinticuatro y me debe a los dos casos puntuales entiendo que algunas son por criterios técnicos y económicos los dos casos que a usted le parezca que no y que las vayan a eliminar bueno vamos a ver no sé si usted tiene algunas de las exoneraciones que menciona en el caso de los gobiernos de liberación nacional en el caso del gobierno Solís Rivera yo también entendería que obedecen a razones de carácter de carácter técnico y por eso justamente me parece que no deben de ser no deben de ser satanizadas satanizadas yo citaría dos una me parece que para los efectos de la producción agrícola han habido exoneraciones excesivas para los efectos de poder hacer procesos industriales de materia que en Costa Rica no se ha incentivado creo yo que ahí hay un espacio abierto para poder mejorar la la condición de producción del país de manera que no se tuviera que tiempo le doy 10 10 segundos porque es que no me quedó claro cuál es o sea sé que es del sector agrícola pero no cuál es y si me da el otro que usted diga si esto no tiene nada que ver con una exoneración técnica el otro que me parece que es este importante en materia tecnológica en la producción de algunos de los de los bienes para la exportación de de producto informático ha habido un abuso agrícola y informático informático sí señor gracias don Carlos Ricardo por sus respuestas dice Febe Cruz que es nuestra jefa de información que el equipo de prensa de renovación costarricense dice que nunca dijo don Daniel que no le interesaba participar en el debate sencillamente dijo que no iba a participar sin embargo le pregunté a Febe que fue la que habló por teléfono con ellos y ellos señalaron que no le interesaba participar en el debate así que es que bueno igual es un detalle la cosa es que don Daniel no está aquí está mañana habría sido créanme interesante conversar con él también 11 con 57 si yo fuera diputado en este segundo bloque les plantearé seis preguntas para que me respondan sí o no en caso de que ustedes sean diputados solo les aceptaré el sí y el no pero no se preocupen al final de cada una de las rondas les daré un minuto por si quieren elaborar o justificar alguna de sus respuestas vamos a hacer ronda justamente de candidato a candidato José María Villalta Flores Estrada partido frente amplio un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia limite el tiempo disponible para votar iniciativa de ley no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los costarricenses no ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que prohíba completamente la pesca de arrastre que prohíba sí si usted fuera diputado y le cuestionan penalmente ¿se compromete usted a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario? definitivamente sí gracias José María Danilo Cubero Corrales partido Movimiento Libertario Don Danilo ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que limite el tiempo disponible para votar iniciativa de ley no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los costarricenses sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia prohíba completamente la pesca de arrastre sí si usted fuera diputado y le cuestionan penalmente ¿se compromete a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario? por supuesto que sí gracias Don Danilo Walter Muñoz Céspedes Partido Integración Nacional Don Walter ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia limite el tiempo disponible para votar iniciativas de ley? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los costarricenses? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia prohíba completamente la pesca de arrastre? sí si usted fuera diputado y le cuestionan penalmente ¿se compromete a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario? por supuesto que sí gracias don Walter Laura Fernández Delgado Partido Alianza Demócrata Cristiana Doña Laura ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que limite el tiempo disponible para votar iniciativa de ley? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los costarricenses? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia prohíba completamente la pesca de arrastre? sí si usted fuera diputada y le cuestionan penalmente ¿se compromete a renunciar al proceso del levantamiento de su fuero parlamentario? sí me comprometo gracias doña Laura Carlos Ricardo Carlos Ricardo Benavides Jiménez Partido Liberación Nacional Don Carlos Ricardo ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que limite el tiempo disponible para votar iniciativas de ley? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los costarricenses? sí ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que prohíba completamente la pesca de arrastre? no si usted fuera diputado y le cuestionan penalmente ¿se compromete a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario? sí gracias don Carlos Ricardo Nilsen Pérez Pérez Partido Acción Ciudadana doña Nilsen ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia elimine el monopolio de recope? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que limite el tiempo disponible para votar iniciativas de ley? no ¿cómo votaría un proyecto de ley que en esencia genere un solo régimen de pensiones para todos los no ¿cómo votaría un proyecto de ley que permita el aborto en casos de violación? ¿cómo votaría un proyecto de ley que prohíba completamente la pesca de arrastre? sí si usted fuera diputada y le cuestionan penalmente ¿se compromete a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario? con mucho gusto sí gracias don Nilsen son las 12 de la tarde con dos minutos cada uno de ellos tendrá ahora un minuto para explicar o matizar alguna de sus respuestas iniciando por don José María Villalta del Frente Amplio sí en el caso en el caso de Recope por supuesto que sí apoyaremos iniciativas que permitan el funcionamiento más eficiente de esta empresa pública y que permitan una transición hacia un nuevo modelo energético donde se inviertan recursos en energías renovables y se vaya reduciendo nuestra dependencia de los hidrocarburos en el caso de proyectos de ley sí apoyaremos iniciativas que busquen mejorar integralmente el funcionamiento de la asamblea legislativa pero no aquellas que buscan simplemente callar a los diputados de oposición creo que la vía para lograr reformas necesarias en este país es el diálogo la negociación la discusión la conversación entre las distintas fuerzas políticas y no intentar ponerle una ley mordaza a los representantes populares en el caso de la pesca de arrastre en el Frente Amplio estamos totalmente en contra y creo que eso es lo que me alcanza de tiempo para decir la inmunidad más bien estamos proponiendo que se elimine la inmunidad de los miembros de supremos poderes por casos de corrupción gracias don José María por sus respuestas don Danilo Cubero del Movimiento Libertario tiene su minuto gracias Randal yo por el modelo de pregunta que usted hace que es un sí y un no y este minuto que me ha adicionado como no vota en la asamblea como usted me adiciona quiero referirme a las preguntas específicamente a dos de las preguntas los tiempos de votación en la asamblea legislativa mire los tiempos de votación en la asamblea legislativa yo creo que etimológicamente tenemos que saber que es el parlamento ahí se va a hablar ahí se va a discutir y para esto se requiere liderazgo no para vencer sino para convencer y para además alcanzar grandes acuerdos creo que Carlos Ricardo vivió la época de la agenda de implementación yo era asesor legislativo luego de que se aprobó el tratado de libre comercio con los Estados Unidos a través de una consulta popular ese ha sido el tema que ha dividido más nuestra sociedad hasta la fecha y luego se logra tener 38 votos para aprobar una agenda de implementación eso se llama liderazgo eso se llama consolidar los votos y el tema de pesca de arrastre que antes les dio segundos ahora pido segundos tiene 10 segundos que no hay criterio único todavía incluso por los mismos expertos es un tema que se está discutiendo actualmente yo requeriría mayor información gracias yo ya le di para tener el conteo normal le di tiempo a doña Laura le di el tiempo a don Carlos Ricardo en exoneración le di el tiempo a don Danilo ahorita si es que los demás tendrán 10 segundos por eso estaba calculando el tiempo para que todos fueran iguales son las 12 con 4 le corresponde a don Walter Muñoz tienes un minuto del PIN primero nosotros creemos en la defensa de las instituciones del país recope debe ser reformada debemos de eliminar esos privilegios que tienen algunos de los funcionarios pero hay que conservar recope porque hay gente que quiere privatizarlo con un monopolio prácticamente competirlo para ganar sumas millonarias a favor de ese grupo empresarial creemos firmemente en que la asamblea legislativa ya la gente está cansada de ver solamente la discusión estamos totalmente de acuerdo en que debe discutirse los proyectos darle un tiempo prudencial en algunos más en otros menos pero creo que el país está pendiente de toma de decisiones que el diputado realmente llegue a legislar no llegue solamente a parlamentar sino solamente tome decisiones en el momento apropiado y me parece fundamental aclarar el tema de las pensiones las pensiones del régimen IBM han sido muy mal administradas prácticamente la gente ha empleado las utilidades poniendo en riesgo el régimen tiempo de lo que se trata es de un régimen único que logre evitar y eliminar las pensiones de lujo ese ha sido el compromiso de nuestro candidato y lograr que todos los cotardicentes tengan buenas pensiones y garantizadas a futuro gracias don Walter ahí ya desconté 10 segundos más le queda José María de Doña Nielsen le corresponde a Doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana Doña Laura gracias los 6 temas sin lugar a dudas son importantes y me encantaría ampliar sobre los 6 pueden leer nuestro plan de gobierno donde está clarísimo pero en este momento quiero hablar sobre el tema de aborto por violación que fue su comentario yo he sido activista en defensa de la vida y la familia en Costa Rica no de ahora como una pose electoral y cómoda de cara a la campaña yo he sido miembro de la asociación opciones heroicas que defiende la vida del no nacido en Costa Rica así que creo que es importante que el pueblo costarricense se entere y esté alerta porque sin lugar a dudas el tema del aborto como usted lo acaba de comentar se incluye dentro de un debate de esta naturaleza como si fuera una de las prioridades de este país a mí me parece que Costa Rica tiene una importante agenda de competitividad una importante agenda de generación de empleo una importante agenda de lucha contra la corrupción el aborto no tiene que ser una prioridad de discusión en Costa Rica porque el aborto no es terapéutico no cura nada no es la respuesta a una violación y todo lo contrario constituye en un asesinato a la vida del costarricense más débil de todos gracias gracias doña Laura le corresponde don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional su minuto con respecto a la pesca de arrastre a mí me parece que la pesca de arrastre es una barbaridad que se practique y se haya practicado durante tanto tiempo en el Golfo de Nicoya y en sitios de baja profundidad y me parece también un grave prejuicio prohibirla en toda la extensión del mar costarricense hay zonas profundas en donde esa es la única forma de pescar camarón y me parece a mí que aquí ha habido una construcción deliberada de un prejuicio al respecto de esto hay determinadas especies que deben de pescarse con técnicas específicas en el caso del camarón cuando usted ya está a 50, 60, 70 millas de la costa usted puede realizar ese tipo de prácticas sin dañar ni otras especies ni tampoco en el fondo del mar existen huevecillos u otras que se puedan estar guiando como sucede en el caso del Golfo de Nicoya o en sitios mucho menos profundos de verdad que esto responde a un asunto de carácter científico gracias don Carlos Ricardo le corresponde el minuto a doña Nielsen Pérez del PAC si muchas gracias bueno este nosotros somos un partido que defiende la institucionalidad pública pero además la institucionalidad pública de la cara a la eficiencia en la institucionalidad y no estamos de acuerdo con la este desaparición de recope por el contrario consideramos que si vía ley tiene que cambiar su naturaleza tiene un personal especializado y tiene que dedicarse a la investigación sobre todo lo que tiene que ver con energías renovables y poder realmente transitar hacia la descarbonización y que recope y se vuelve un motor sumamente importante y el al otro punto es sobre este los diferentes regímenes de pensiones yo si considero que hay tres bueno fundamentales que se tienen que mantener pero tiene que garantizarse la sostenibilidad de estos regímenes y se tienen que cerrar las posibilidades de pensiones de lujo tasando con altos digamos porcentajes ese tipo de pensiones gracias doña Nielsen por sus respuestas don José María tiene 10 segundos y quedamos empates todos a ver nada más sobre las pensiones decir que estamos en contra de las pensiones de lujo que en nuestro plan de gobierno se plantea que no se abran nuevos regímenes de pensiones pero no estamos de acuerdo con eliminar de golpe el régimen de pensiones del magisterio habría que tender hacia un régimen único poco a poco pero sin una reforma de golpe gracias don José María la única que queda con 10 segundos es doña Nielsen cuando les pregunté la última consulta de si fueran diputados y le cuestionan penalmente se comprometen a renunciar al proceso de levantamiento de su fuero parlamentario todos dijeron que sí yo les voy a pedir si están de acuerdo por supuesto en firmarme un compromiso público se los voy a leer el compromiso público dice San José 15 de enero de 2018 yo viene un espacio para que pongan su nombre cédula tal como candidato diputado por la provincia de San José me comprometo con mis electores y con el pueblo de Costa Rica que en caso de ser señalado por alguna irregularidad en el ámbito penal renunciaré al proceso de levantamiento de fuero lo leo con esta parsimonía porque hay otros en algunos otros debates nos han hecho observaciones por supuesto que el fuero sirve para solo el ámbito legal firmo en absoluto control de mis facultades en el debate de Radio Monumental ¿están de acuerdo en firmarlo? eso incluye denuncias por lo que uno dice dice alguna irregularidad en el ámbito penal así lo hemos hecho en todos los debates ¿están en la libertad de decirme si lo quieren firmar o no? no tengo ningún problema nada más quiero saber ¿usted está de acuerdo en firmarlo? yo estoy de acuerdo en firmarlo nada más hago la salvedad de que el único motivo por el que no renunciaré a la inmunidad es si se me quiere acusar penalmente por haber hecho una denuncia a favor del pueblo ¿verdad? en cualquier otro caso cualquier irregularidad cualquier denuncia de corrupción o cualquier cosa de esas inmediatamente quedan actas usted es abogado doña Nilce ¿usted está de acuerdo? de acuerdo ¿don Danilo? yo estoy de acuerdo y en temas de control político yo secundo lo que está diciendo el compañero Villar pero no me hagan comerciales está bien nada más ¿está de acuerdo en firmarlo? ¿sí? sí pero estoy también aclarando para que costen actas ¿alguien quiere aclararlo? yo tengo que decir varias cosas primero en liberación nacional todos los candidatos ya firmamos cuando se trata de temas de corrupción ya firmamos un compromiso y este compromiso estoy de acuerdo en firmarlo con varias observaciones primero la que hace José María Villete es absolutamente correcta los diputados no pueden renunciar a su inmunidad o a su fuero de improcedibilidad penal cuando se trata de lo que dicen en el plenario legislativo o en las comisiones para eso está diseñado el sistema para poder hacer control político segundo lo firman en el sentido de que se trata de una acusación de la Fiscalía General de la República no de cualquier adversario político sería peligrosísimo que un diputado se ponga en manos de cualquier adversario para ser dañado procesalmente de manera que si se trata de la Fiscal General de la República por supuesto que sí Lea Laura no, yo quería solamente enfatizar en que en Alianza Demócrata Cristiana todos los candidatos firmamos un compromiso no solo en esta línea de renunciar en caso de denuncia sino también en la línea de respetar principios y valores y otros temas que son de vital importancia en el marco de la ideología que profesamos gracias gracias Laura Lea Nielsen sí igualmente nosotros tenemos un código de ética al cual firmamos y nos comprometemos y hay también una atribución constitucional a las personas que asumen la diputación por supuesto y es esa protección de decir lo que haya que decir y totalmente de acuerdo si la situación viene de la Fiscalía inclusive de la Procuraduría de la Ética y si hay una solicitud expresa de la Asamblea de mi partido también lo haré yo interrumpí a don Danilo don Danilo adelante sí es que vamos a ver por la experiencia de haber sido diputado me acojo plenamente a la posición de don Carlos Ricardo Benavides él también fue legislador igual José María Villalta en temas de control político en temas de la persecución política hay que ser muy cauto y no es dar un cheque en blanco y efectivamente yo acojo las dos observaciones que están haciendo los compañeros y bajo esa misma condición y perspectiva ya emití mi firma gracias Randall y queda así grabado don Walter usted tiene alguna observación efectivamente creo que todos los que hemos sido diputados sabemos la exposición que tenemos como diputados de las denuncias que hacemos el control político en donde tenemos que mencionar grandes intereses entonces en esa línea llevan razón los compañeros hablando de que tiene que ser por una razón evidentemente la fiscalía ninguno más tiene ninguna observación porque yo quiero agradecerle las observaciones ¿saben por qué? porque realmente yo creo que el tema de la inmunidad se ha manejado con una enorme con un enorme populismo y les voy a aceptar que son los primeros hoy en el séptimo debate es decir que seis compañeros de ustedes han pasado por aquí en los seis debates anteriores donde todos dicen por supuesto por supuesto por supuesto y nadie hace ninguna observación a veces al final del debate o posteriormente dicen claro si es la fiscalía o por ejemplo claro pero a nivel de público normalmente lo que contestan es sí sin duda alguna inclusive en algunos casos ha sido lema de campaña así es que les agradezco las observaciones porque efectivamente el tema de la y todo queda grabado por supuesto el tema de la inmunidad parlamentaria se ha manejado en estos últimos meses con el sistema digereza y también con mucho populismo son las doce con catorce usted manda vamos a pausa no seguimos doce con catorce continuamos cara a cara gracias gracias en este tercer bloque les voy a contar a los oyentes y a quienes nos siguen a través de redes sociales este tercer bloque se llama cara a cara normalmente cada candidato puede escoger debatir con uno hoy tuvimos el detalle que en menos de dos horas antes del debate tres candidatos anunciaron que no iban a venir esto nos abrió un poco el tiempo y conversé con los seis candidatos aquí presentes de si estaban de acuerdo si en lugar de hacer una pregunta hacían dos preguntas así es que serán dos preguntas este cara a cara vamos a dividirlas por una pausa comercial pero vamos a empezar entonces por don Danilo Cubero del movimiento libertario a quien le pregunto don Danilo con quien quiere debatir en primera oportunidad gracias yo le quiero preguntar a doña Nilsen doña Nilsen Pérez del partido Acción Ciudadana del PAC don Danilo tiene un minuto para plantear su consulta gracias doña Nilsen en la propuesta de reforma fiscal que se ha venido conversando por parte de la administración Solís Rivera proponen cambiar el impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado y ampliar su base y su base de aplicación y su tarifa ¿está usted de acuerdo? porque yo creo que esto es un tema que eventualmente vamos a discutir en la asamblea legislativa ¿está de acuerdo con esto? gracias gracias don Danilo doña Nilsen nada más para la gente que nos está escuchando preguntaba Danilo Cubero del movimiento libertario responde doña Nilsen Pérez en dos minutos del PAC muchísimas gracias don Danilo sí efectivamente estamos de acuerdo porque este bueno el tema de la tasación es un tema que se tiene que definir producto de un acuerdo y una negociación en la asamblea legislativa pero este es importante pasar hacia el IVA porque en este momento los servicios tienen una gran demanda un gran movimiento y necesitamos entonces este grabar todo lo que tiene que ver con los servicios estamos proponiendo una reforma progresiva eso quiere decir que las personas que más tienen son las que van a pagar más y las personas que menos tienen son las personas que estarían pagando más además se está planteando también una devolución al quintil este digamos con menos este ingresos además lo estamos combinando con la renta mundial y la renta global y esto es sumamente importante porque permite tasar los ingresos de las personas indistintamente en qué parte del mundo estén trabajando y también permite no sólo el registro de un salario sino los diferentes ingresos que las personas tienen y esto también tomando en cuenta las principales prácticas y recomendaciones serias de algunos organismos para poder aumentar los ingresos pero en esencia aquí estamos hablando de un enfoque progresivo de un enfoque que es quien más tiene más paga y quien menos tiene menos paga esa es la esencia de nuestra propuesta y estos instrumentos como decía de renta mundial y de renta global que tenemos en el país gracias doña Nielsen Pérez del PAC por su respuesta don Danilo del movimiento libertario tiene un minuto de réplica muchas gracias doña Nielsen costarricenses la situación que vive el país en materia fiscal es delicada pero ampliar la base y ampliar la tarifa y pasar a un impuesto de valor agregado es un sacrificio mayor para las personas que menos tienen se van a agravar servicios que hoy no están grabados que se requieren y que las personas deben de contratarlos muchos de ellos gracias a la ineficiencia de los servicios que da el Estado los libertarios estamos en contra de este impuesto consideramos que es una grosería y además la reforma fiscal pasa por una mejor recaudación por una verdadera inversión porque el gobierno haga más pequeña ese estado tan inmenso tan grande que hay ese gasto tan grande y nosotros los libertarios los vamos a defender contra más y contra nuevos impuestos gracias don danilo le corresponde ahora a don walter muñoz del pin walter a quien le quiere preguntar en esta primera oportunidad bueno yo voy a preguntar también a doña nilsen para doña nilsen perez para que se comience a entrenar en esto del pac don walter tiene un minuto para preguntar el actual gobierno presidido por don guillermo solís juró en el estadio nacional respetar la constitución política la caja es la única institución a la par de la universidad de costa rica que por constitución es autónoma artículo 73 sin embargo hemos visto no solamente el paso del gobierno en su institución que ha provocado una pésima administración citas hasta el 2022 2026 y que hoy pretende el presidente ejecutivo crear la gerencia general sin haber pasado por la reforma de ley constitutiva de la caja o sea violentando también la ley de la caja pretende imponer una gerencia general recargando a todos los asegurados con un puesto burocrático de muchos millones de colones y no aceptando que eso implica una reforma de ley la reforma de la ley de la caja del seguro social que piensa usted de eso gracias don walter responde danielsen pérez del partido acción ciudadana tiene dos minutos don walter muchísimas gracias por la pregunta este me da la oportunidad también de darle este de nuestra posición en un gobierno reciente hubo un gran incremento en la planilla de la caja y eso ha generado una situación sumamente débil en la caja costarricense venimos heredando filas y filas se han explorado diferentes opciones de expediente electrónico y hasta ahora se comienza a ver lo concreto en esta administración el estado le da a la caja costarricense del seguro social un porcentaje importante de la cuota obrero patronal digamos patronal que le correspondía es la primera vez en muchísimos años que eso se da también se han agilizado el tiempo de espera de las citas se ha agilizado se ha logrado poner ya a funcionar el expediente digital se ha logrado avanzar en citas por diferentes medios por teléfono y también citas por medios digitales hay que seguir trabajando en esa línea hay que digitalizar el expediente en su totalidad y todo el sistema de citas pero también hay que depurar porque a veces las personas van a un centro a pedir una cita y se la dan para el 2020 van a otro y se la dan para el 2018 y en otro se la dan digamos que dos meses antes de la fecha que estaba prevista entonces tienen tres citas y se quedan con la primera y las otras no son atendidas entonces nuestro compromiso es total y absolutamente con la caja pero significa también mejorar el sistema los servicios la eficiencia la atención la calidad la calidez en el caso de las mujeres requerimos partos con calidez que no haya violencia obstétrica entonces estamos trabajando en la línea en la línea correcta de fortalecer la caja costarricense del seguro social gracias doña Nilsen Pérez del PAC don Walter tiene un minuto de réplica nuevamente para doña Nilsen y los estimables compañeros lo que está haciendo el actual gobierno a cuatro meses determinarlo es que el presidente ejecutivo con la junta directiva está corriendo a elegir un gerente general violentando la ley y queriendo poner un amigo del actual gobierno para que quede al mando de la caja lo cual nos parece improcedente y no solamente violenta el tema de la ley cuya reforma debe efectuarse sino también la manera en que lo quiere escoger esa es la alerta que quiero hacer a los costarricenses porque nosotros somos de la idea de que debe ser la asamblea legislativa la que revise la ley y no la junta directiva gracias don walter son las 12 de la tarde 23 minutos doña laura fernández de alianza demócrata cristiana le corresponde ahora doña laura con quien quiere debatir en primera instancia en primera instancia con don danilo del movimiento libertario con don danilo cubero del movimiento libertario doña laura tiene un minuto para hacer su consulta gracias don danilo en la corriente legislativa hay un proyecto de reforma al conesup un proyecto que fue dictaminado en la comisión de educación en que presidió don mario redondo poveda del partido alianza demócrata cristiana es un proyecto que lo que busca es equilibrar y evitar abusos por parte de universidades privadas en cuanto a lo que tiene que ver con calidad y en lo que tiene que ver con tarifas le voy a decir a los que no lo saben yo además de trabajar en la asamblea legislativa soy profesora universitaria y con mucha pena veo como a mis estudiantes por reponer un examen o por sacar incluso una fotocopia de un expediente que no es nada más que apretar un botón que dice imprimir hay universidades donde les están cobrando cuarenta mil hasta cincuenta mil colones muchachos que han sacado hipotecas y garantías y créditos en conape usted antes dijo que no era el defensor de las universidades privadas pero yo si quisiera que me explique que me explique que rol y que papel estaría y que podemos esperar del movimiento libertario con relación al control que requiere ponerse en las universidades privadas en beneficio de miles de muchachos doña Laura Fernández de alianza demócrata cristiana pregunta responde don danilo cubero del movimiento libertario en dos minutos muchas gracias doña Laura primero por responsabilidad y por experiencia yo nunca entrego un cheque en blanco a nadie permítame decirle que voy a estudiar el proyecto y si el proyecto de ley cuenta con las características que usted acaba de describir desde ya cuenten con mi apoyo hay que hay que legislar en beneficio de los estudiantes en este caso en esta materia en particular porque considero que es lo que estamos buscando educación de calidad estamos buscando que las universidades estén en cintura y efectivamente si este proyecto de ley está en esa dirección sin afectar ningún principio de libre empresa sin afectar principios básicos este vamos a apoyarlo doña Laura pero José María fue mi compañero siempre fui responsable y siempre soy estudioso de los proyectos de ley efectivamente hoy estoy fuera de la asamblea legislativa con el apoyo de los costarricenses si así lo tienen a bien voy a volver imagino que la puntualidad con la que usted maneja el proyecto siendo asesora directa de don Mario no es mi caso pero me comprometo a estudiarlo muy profundamente y en todos aquellos ámbitos en que venga a mejorar el buen pagador no estima prenda cuente con mi apoyo gracias don Daniel Locuero del movimiento libertario doña Laura Fernández tiene un minuto de réplica a lo largo de estos años y en las últimas sesiones incluso de jefes de fracción ustedes pueden corroborar en las actas ha habido una oposición clarísima del movimiento libertario de la fracción legislativa que está ahorita en la asamblea legislativa de siquiera entrar a discutir este tema e incluso ha sido un tema donde se ha hablado en algunas ocasiones de paralizar del todo y no permitir que nada avance por lo que yo siento defender a las universidades privadas en detrimento de tantos muchachos costarricenses que hacen un esfuerzo importantísimo a nivel de la economía familiar para costearse una carrera universitaria a mí me alegra que don Danilo diga que él se va a desligar de la posición que ha venido teniendo el movimiento libertario en estos últimos meses con relación a ese proyecto por mi parte considéreme en una promotora de la educación universitaria de calidad pero con un acceso equitativo donde no hayan abusos en tarifas y donde sobre todo se resguarde el interés de los estudiantes gracias doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana le corresponde ahora don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional don Carlos Ricardo en esta primera ocasión ¿con quién desea debatir? con doña Laura con doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana tiene un minuto para plantear su consulta gracias doña Laura hay algunos partidos políticos que se han mantenido siempre en contra del modelo de concesión de obra pública yo quisiera saber cuál es la posición de Alianza Demócrata Cristiana y quisiera saber si usted de llegar a la Asamblea Legislativa apoyaría ese modelo era la pregunta don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional responde doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana en dos minutos muchísimas gracias es una pregunta sin lugar a dudas muy importante en Alianza Demócrata Cristiana el partido de la bandera azul con flecha amarilla estamos a favor de la concesión de obra pública estamos a favor de toda iniciativa de Alianza público-privada que permita mejorar la calidad de vida de los costarricenses y miren es que las presas en este país son inauditas quienes vivimos en San José sabemos lo mucho que tardamos en desplazarnos de un sitio a otro nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno que es importantísimo introducirle transparencia al modelo de concesión de obra pública introducirle criterios de eficiencia al modelo de concesión introducirle además al modelo de concesión en materia de infraestructura vial evaluación evaluación no sólo desde el inicio de la gestación de estos proyectos sino también a lo largo de la vida del convenio de concesión así que si Alianza Demócrata Cristiana cree en el diálogo cree en la importancia de las alianzas público-privadas para llevar adelante los grandes proyectos de infraestructura grandes proyectos de infraestructura que le van a devolver competitividad a Costa Rica grandes proyectos de infraestructura que van a ser posibles de llevar adelante únicamente con transparencia y un uso eficiente de los recursos públicos a mí me gustaría ser una una persona que promete sin contenido como pasa en muchos partidos tradicionales que ahora le ofrecen a la gente el oro y el moro sin ninguna responsabilidad y únicamente para tener favores en las urnas pero en el caso nuestro no Costa Rica está enfrentando una situación fiscal difícil que hace imperativo utilizar los recursos propios del sector privado en alianza con los del sector público así que don Carlos mi respuesta es sí sí a la concesión de obra pública una concesión que no sea entregar un cheque en blanco eso sí al sector privado pero un consejo nacional de concesiones fuerte robusto que evalúe que sea transparente y que esté de cara al servicio al ciudadano era doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana don Carlos Ricardo de Liberación Nacional tiene un minuto de réplica sí me alegra muchísimo la posición de doña Laura efectivamente Liberación Nacional siempre ha creído en ese modelo y sigue creyendo en él es perfectible por supuesto creemos que podemos hacer cambios para los efectos de mejorar la transparencia y la fiscalización de esa obra pública pero es absolutamente necesario en un país endeudado con una situación fiscal como la que tenemos resulta raro más bien escuchar algunos partidos políticos que todavía se oponen a la concesión de obra pública en el caso del actual gobierno ha sido lamentable como por efectos de prejuicio ideológico han paralizado la ampliación de la ruta 27 San José Caldera que hace rato debió haber comenzado en el particularmente en el caso de la terminal de contenedores en Moín me parece que el gobierno no tuvo otro tren más que seguir un proceso que ya estaba concesionado pero lamentablemente de lo contrario no lo hubieran hecho así nosotros vamos por la concesión de obra pública gracias don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional le corresponde ahora a doña Nilsen Pérez del partido de Acción Ciudadana doña Nilsen con quien quiere debatir de primero si quiero hacer una pregunta precisamente a Carlos Ricardo a don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional adelante si Carlos Ricardo nos hemos encontrado en diferentes debates y estamos de acuerdo en que hay que hacer algunas reformas al reglamento de la asamblea legislativa pero también de que es necesario fortalecer el diálogo la comunicación respetuosa el llegar a acuerdos en forma transparente ¿qué propuestas están planteando ustedes precisamente para fomentar ese diálogo ese acuerdo transparente en la asamblea legislativa en una asamblea que se visualiza con al menos nueve o un poquito más de fracciones doña Nilsen Pérez del PAC pregunta responde don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional en dos minutos muchas gracias doña Nilsen en el caso mío puedo hablar por mi experiencia y le garantizo que eso va a colaborar muchísimo yo estuve en asamblea en el periodo 2002-2006 justamente cuando se dio lo que comúnmente se llama el rompimiento del bipartidismo parlamentario en la asamblea legislativa en Costa Rica y creo yo que pudimos establecer cierto tipo de dinámicas que han permitido caminar a través del diálogo a través de la negociación y ha avanzado bastante desde entonces por supuesto que no resulta cómodo no no es suficiente el diálogo para poder votar los proyectos de ley más importantes para los costarricenses créame cuando le digo que en el sistema actual con la posibilidad que tienen algunos diputados de obstaculizar la aprobación de proyectos de ley no es cierto que el diálogo sea suficiente es un requisito es necesario que haya suficiente diálogo transparencia y apertura pero yo apuesto a que haya una reforma reglamentaria que permita votar los proyectos de ley en un plazo determinado yo recuerdo ya ese discurso que se le ha oído a gente tanto de la izquierda como la derecha o como incluso del centro ideológico del espectro ideológico de este país diciendo que el mejor reglamento es mucho diálogo y mucho acuerdo y al final de cuentas en lo que terminamos es en el común denominador mínimo de los acuerdos es decir las cositas en las que todo el mundo está de acuerdo y nunca llegamos a votar los grandes temas del país así que me parece que podemos y espero que trabajemos juntos doña Nilce en esta materia mucho diálogo pero también reforma efectiva para obligar a que las cosas se voten en un tiempo razonable los costarricenses no viven para siempre todos tenemos una vida limitada y queremos ver votados los proyectos de ley más trascendentales era don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional doña Nilce en Pérez del PAC tiene un minuto de réplica bueno precisamente para mí un instrumento fundamental tiene que ver con una agenda para el diálogo con una agenda de construir una agenda básica ya tenemos instrumentos como la agenda nacional la alianza nacional donde varios partidos se han puesto de acuerdo en algunos proyectos pero sí para poder entrarle a esos grandes temas sabiendo que la asamblea es un espacio para dialogar y que no es suficiente dialogar si no hay que tomar decisiones también por supuesto que para eso vamos a la asamblea pero sí me parece importante dialogar sobre la base de una agenda pero de una agenda además bien transparente que la ciudadanía sepa qué estamos dialogando y qué es lo que queremos negociar pero que se llegue a tomar decisiones porque como asesora legislativa que fui por más de tres años una vez como ponen mil mociones sin ningún argumento de fondo nada más que para obstaculizar y un debate nacional se queda ahí encerrado hasta el tiempo gracias de Danielsen Pérez del Partido de Acción Ciudadana don José María Villalta el Frente Amplio cierra este primer bloque de debate don José María con quién quiere debatir a don Carlos Ricardo del PLN don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional tiene un minuto para hacer su consulta sí Carlos Ricardo he visto con satisfacción en este debate que otras fuerzas políticas apoyan proyectos de ley que el Frente Amplio ya ha presentado aquí no hay que descubrir el agua tibia por ejemplo ahora don Walter hablaba del proyecto para regular los precios de los medicamentos y frenar los abusos los aumentos abusivos de las medicinas ya esta ley está presentada la presentamos hace años y está dictaminada en el plenario o doña Laura hablaba por ejemplo de la ley para regular los cobros abusivos que hacen las universidades privadas y establecer posibilidad de que exista un control darle potestades al Conesub para que exista un control ya hay un proyecto hasta me acuerdo el número de expediente que yo dejé presentado 18.011 que está dictaminado se dictaminó en la comisión de juventud hay otras iniciativas muy importantes para proteger el bolsillo de los costarricenses como la ley para frenar la usura o los abusos con las tarjetas de crédito cuál es la posición que usted va a defender en la asamblea legislativa que su fracción va a defender en la asamblea legislativa sobre estos proyectos responde responde don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional en dos minutos mire con respecto al Conesub me adhiero absolutamente a los comentarios que se han hecho a mi me parece que justamente al Conesub le ha faltado suficientes potestades de carácter legal para someter a las universidades privadas a cumplir con requisitos que son totalmente necesarios yo celebro que haya digamos relativo consenso en esa materia me parece obviamente Liberación Nacional crea en la libertad de empresa pero también creemos en la regulación por parte del Estado y en tratándose de los estudiantes creemos que efectivamente el Conesub ahí tiene que tener suficientes potestades me parece además que no es solo un tema de cobro de tarifas es un tema de calidad de la educación y también es un tema del direccionamiento en cuanto a las carreras yo tengo que decir lamentablemente que he observado algunas universidades que abren carreras que no parecen tener ningún sentido con respecto al destino laboral de sus estudiantes gente que entra digamos porque ha visto una promoción en favor de carreras que no tienen ningún futuro inmediato y después están llorando durante años porque no consiguen empleo creo que en este tema el rol del Estado el Estado tiene que ser mucho más fuerte ¿cuál otro me comentabas comentaba bueno el de la usura creo yo también que las tarjetas de crédito nosotros tenemos que hacer un esfuerzo hay una gran parte del ahorro nacional comprometido me parece que no solo en tarjetas de crédito sino también en algunas en algunos negocios establecimientos comerciales que se comportan como prestadores de plata más que como vendedores de artículos en donde hay un abuso en términos del porcentaje que se cobra como tasa de interés y creo que también ahí nosotros deberíamos de poder actuar gracias don Carlos Ricardo tiene un minuto de réplica don José María Villalta del Frente Amplio si me alegra oír eso Carlos Ricardo porque la actual fracción de liberación nacional no ha facilitado que se apruebe la ley para regular los abusos con las tarjetas de crédito y la ley contra la usura en la comisión de asuntos económicos y esperamos que eso cambie en la nueva legislatura el Frente Amplio ha obtenido logros importantes impulsando leyes para beneficiar el bolsillo de las personas costarricenses de la clase trabajadora frenar estos abusos estos abusos que se dan por grupos con poder económico logramos por ejemplo la aprobación de la ley para frenar los aumentos abusivos de 15% automático de los alquileres de vivienda pero esta otra legislación la ley para regular los precios de las medicinas la ley contra la usura y los intereses de las tarjetas de crédito la reforma a la ley del Conesub para frenar igualmente esas prácticas abusivas de las universidades privadas que aumentan de un día para otro sin ninguna justificación el precio de la matrícula es fundamental que se apruebe están los proyectos presentados no hay que descubrir el agua tibia están avanzados están en el plenario legislativo y pues ojalá que la nueva asamblea legislativa va a ser prioridad para nosotros lograr su aprobación por su réplica también vamos a ampliar el cara a cara les decía que combine con los candidatos a diputados dos preguntas así es que vamos a la segunda ronda don Danilo Cubero del movimiento libertario con quien quiera debatir vamos a hacerle la pregunta al doctor Walter a don Walter pero previo a la pregunta yo quiero hacer una pequeña aclaración doña Laura pero esperes esperes porque es que no tiene tiempo si me da tiempo no le da tiempo no porque yo soy el que da tiempo entonces a menos de que lo aproveche en el minuto de la pregunta que se lo descuento así porque es que si no tengo que ponerme a repartir minutos su minuto de pregunta empieza ya si usted aprovecha tiempo para eso adelante usted doctor estaría usted de acuerdo en aprobar el proyecto de ley de imprescriptibilidad de las deudas de la caja con la caja me queda tiempo le quedan 40 segundos arrancamos el del tel y no arrancamos el en el tema de Conesub yo en ningún momento dije que me iba a desligar de la posición del movimiento libertario dije que iba a estudiar el proyecto de ley que no entrego cheques en blanco por mi experiencia y que todo lo que tenga en beneficio sin detrimento de la libertad de empresa el partido de movimiento libertario lo va a estudiar y lo va a apoyar gracias doctor responde en dos minutos don Walter Muñoz del partido de integración nacional don Walter muchas gracias primero que todo decirle que no solamente estaría de acuerdo sino que además de eso estaría totalmente anuente a que el sistema de administración de la caja en el cual se definen ese tipo de compromisos donde han habido 300 abogados que trabajan para la caja que pierden todos los casos y ha habido un despilfarro enorme cuando se habla de deudas de la caja sin ningún resultado positivo para ella tengan también la característica de que los casos se presenten en forma adecuada que no pase y aproveche la oportunidad para mentir porque algunos abogados de la caja y también el departamento jurídico ha lanzado una acusación contra mi contra en donde dice que yo tomé un dinero totalmente falso porque traigo aquí y me gustaría aprovechar la pregunta para que los las personas que nos llaman por televisión vean que no hay ningún caso en el caso personal sino más bien por el contrario la caja es la que está cuestionada por mi parte entonces aprovecho eso para decirle que estoy totalmente de acuerdo que no prescriban este tipo de compromisos y que más bien logremos montar un departamento que realmente no lo haga con fines políticos no lo haga con fines personales sino con fines objetivos de que realmente quien le debe la caja y como cobrarle era don Walter Muñoz del PIN tiene un minuto de réplica don Danilo Cubero del Movimiento Libertario muchas gracias doctor costarricenses me preocupa enormemente la seguridad jurídica es algo que es trascendental en la vida democrática de un país la imprescriptibilidad genera una enorme inseguridad jurídica no con esto vamos a tener nada en detrimento contra la caja costarricense de seguro social de igual manera me preocupa muchísimo proyectos de ley que se pretende hacer cobro en sede administrativa y persiga a todos los trabajadores independientes aquí queda el antojo de un depositario de la norma de una persona de la administración pública a ver de qué forma amanece ese día si amanece de buenas o no amanece de buenas y esto en detrimento de la libre empresa de la posibilidad de que los costarricenses puedan tener mejor calidad de vida a través de su propio esfuerzo a través de su emprendedurismo y nosotros los libertarios siempre vamos a estar defendiendo a los costarricenses y al estado de derecho en estos temas siempre estarán los libertarios defendiendo esa seguridad jurídica gracias don Danilo Cubero del movimiento libertario le toca ahora preguntar a don Walter Muñoz del PIN don Walter con quien quiere debatir quisiera preguntarle a don Carlos Ricardo Benavides don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional tiene un minuto para su consulta recientemente don Juan Diego Castro anunció que en caso de que él no cumpliera con todas las propuestas que le ha hecho el país que dicho sea de paso no es una oferta electoral sino más bien una lucha frontal contra la corrupción y el lograr realmente reordenar ese estado costarricense para reconstruirlo que en caso de que él no cumpliera propone el mecanismo del referéndum revocatorio o sea da una señal más de que es un demócrata real de que está dispuesto a que haya revocatoria de mandato a nivel del presidente y los diputados en caso de no cumplir las ofertas electorales la pregunta es el candidato del partido de liberación nacional ha venido anunciando una serie de ofertas electorales que creemos que puede ser muy difícil que las cumpla estaría de acuerdo don Carlos Ricardo de que en caso de que el señor Antonio Álvarez no cumpla con las promesas en caso de su presidente aceptara que el pueblo decida sobre la revocatoria de mandato gracias don Walter responde don Carlos Ricardo de Benavides de liberación nacional en dos minutos yo creo que la revocatoria de mandato debe establecerse sobre bases serias es una cosa sumamente grave yo esperaría no ver un país a la venezolana o a lo que han hecho en algunos regímenes en donde han debilitado la democracia en donde se la pasan haciendo referéndums y consultas populares más bien para justificar al gobierno de turno en el caso de una propuesta de parte de don Juan Diego Castro tendría que revisarla con cuatro lupas dado su carácter antidemocrático reiteradamente expuesto en las últimas semanas yo no le compraría jamás a don Juan Diego un referéndum revocatorio ni un referéndum de absolutamente nada justamente a una persona que ha mostrado bastante indisposición contra el régimen democrático en el caso de liberación nacional nosotros creemos que debe de explorarse la posibilidad de digamos de revocar un mandato tanto en el caso del presidente presidente de la república como en el caso de los diputados pero tiene que ser sobre una base seria y también sobre una determinada imputación de responsabilidades a la persona que ejerza el mando no se trata simplemente de salir al referéndum por decir que no cumplió parte de su oferta electoral especialmente si esa es interpretada por los adversarios políticos así que yo creo que ahí habría que tomárselo con mucha delicadeza respondía don Carlos Ricardo de Navías de Liberación Nacional don Walter Muñoz del PIN tiene un minuto de réplica efectivamente la diferencia en esta elección es que nosotros hemos venido proponiendo una democracia participativa donde el pueblo no solamente tenga el derecho de elegir sino también que después de la elección tenga el derecho a participar el referéndum no es una idea de don Juan Diego él ha aceptado el mecanismo don José Miguel Corrales y un grupo de costarricenses de diferentes pensamientos políticos que aprobaron en su debido momento la ley del referéndum consideran fundamental en un país como el nuestro el hecho de que si los gobiernos municipales los gobiernos locales tienen ese mecanismo también lo tenga el gobierno nacional de manera que queda claro que don Juan Diego es un demócrata no es un dictador está de acuerdo con hacer un planteamiento pero también está de acuerdo con que si sus promesas que son básicamente en el campo de reordenar este país no se cumplen podría el pueblo utilizar ese mecanismo y queda claro que el voto del miedo no se lo pueden aplicar nuevamente aplicaron a otros candidatos en el pasado gracias don Walter Muñoz del partido de integración nacional le corresponde ahora doña Laura Fernández de alianza demócrata cristiana doña Laura con quien quiere debatir con don Carlos Ricardo de liberación nacional tiene su minuto para preguntar gracias Costa Rica actualmente enfrenta una serie de crisis tenemos una crisis en materia fiscal tenemos una crisis en materia de pensiones tenemos una crisis en materia de infraestructura tenemos una crisis en materia de pobreza y exclusión entre muchas otras considero yo que una de las principales crisis que enfrentamos es la pérdida de credibilidad en los políticos enfrentamos una crisis donde el valor de la palabra en política ha sido del todo desprestigiado y considero que buena parte de esa crisis es responsabilidad directa de liberación nacional tenemos un San José tomado por un gobierno local liberacionista desde hace muchos años tenemos además un candidato en su partido un candidato presidencial donde creemos que hay una seria una seria incoherencia en varios de sus planteamientos donde nos acompañó a católicos y cristianos evangélicos a una marcha en defensa de la vida y la familia pero tan solo unos meses atrás defendía una agenda gay así que en esa línea que podemos esperar de liberación nacional hay coherencia en liberación nacional podemos esperar algo distinto para que nos haga a los costarricenses creer en algo diferente gracias doña Laura responde en dos minutos don Carlos Ricardo Benavides de liberación nacional muchas gracias doña Laura mire de liberación nacional lo que puede esperar es experiencia y seriedad me parece a mi que hay algunas poses demagógicas en términos de lo que trata ciertos partidos de hacer una reconstrucción de la historia sin darle mérito a los gobiernos que lo han hecho bien que en su mayoría han sido los de liberación nacional y que hemos podido construir un país que es ejemplo no solo para el mundo sino particularmente en América Latina en donde ocupamos el tercero el segundo o el primer lugar prácticamente en todos los índices de progreso humano progreso económico progreso social pero más allá de eso por supuesto que este país es un país en el que hay que hacer muchísimo yo pienso que en el caso digamos que usted alegaba de la municipalidad de San José son los costarricenses los que han determinado cuál es el rumbo y quiénes son las personas que mejor lo hacen o mejor lo pueden hacer y la democracia seguirá digamos tentando cada cuatro años a los costarricenses para que escojan cuál es el gobierno local en lo que refiere a lo que usted llama agenda gay mire eso no es así don Antonio Álvarez lo que ha dicho con claridades primero que se opone al matrimonio igualitario pero también y lo ha dicho con especial claridad yo participo de esa posición las personas las parejas del mismo sexo merecen tener un régimen jurídico que proteja particularmente aspectos de carácter patrimonial y ese es un tema que siempre lo vamos a defender no nos parece que tengan digamos que tener derechos patrimoniales disminuidos en todo caso a partir de la sentencia de la de la corte interamericana de derechos humanos me parece que el camino a seguir este por este país aunque consideramos que el gobierno de la república lo planteó por la cocina hay una sentencia ahora al frente que tendremos justamente los candidatos a diputados eventualmente que aplicarla y ya veremos la forma de hacerlo en los próximos cuatro años gracias don Carlos Ricardo doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana tiene un minuto de réplica yo no sé ustedes pero yo no quiero más esa experiencia esa seriedad que menciona don Carlos Ricardo yo no sé ustedes pero yo reconozco una herencia que ha llevado a que muchos hayan dejado de creer en la política yo no sé ustedes pero yo encuentro que es una incoherencia total y es desdecirse en campaña política por ejemplo ver a don Johnny Araya caminando por el mercado central de San José pidiendo votos cuando hace tan solo unas semanas abiertamente el candidato presidencial dijo que don Johnny no se dedicaría a hacer proselitismo político yo no creo que los índices de progreso que mantiene Costa Rica sean para sentirnos orgullosos todo lo contrario yo me encuentro muy preocupada por la calidad de vida de los costarricenses me encuentro muy preocupada por como los partidos tradicionales han pisoteado la democracia costarricense nos han llenado de dudas nos han llenado de promesas sin contenido mire yo soy de pavas en pavas hay más de dos mil quinientas familias en precarios en precarios que son históricos y que son utilizados como botín y clientelista de cara a las elecciones gracias a doña Laura Fernández de Alianza Demócrata Cristiana le corresponde ahora consultar a don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional don Carlos Ricardo a quien le quiere preguntar voy a preguntarle a don Danilo Cubero don Danilo Cubero del Movimiento Libertario don Carlos Ricardo tiene un minuto don Daniel usted fue diputado fue asesor legislativo usted ha podido presenciar como tirios y troyanos han usado el reglamento de la asamblea legislativa para hacer eso que llamamos filibusterismo obstaculización y lo que además me parece que es sobre representar la condición de diputado electo por la comunidad nacional ¿estaría usted de acuerdo en que para evitar esa obstaculización y poder entrarle a los proyectos de ley más importantes de la agenda de cada uno de los partidos se establezca un régimen en donde se obligue a la asamblea legislativa a votar un número determinado de proyectos de ley señalados por cada una de las fracciones y también del poder ejecutivo preguntaba don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional responde en dos minutos don Danilo Cubero del Movimiento Libertario gracias gracias Carlos Ricardo me refresca la memoria era usted ministro de la presidencia yo jefe de bancada presentó la administración Chinchilla Miranda un paquetazo de impuestos que gracias a esa posibilidad de presentar mociones y de llevar a una discusión y no atropellar el derecho de discusión que finalmente la sala constitucional nos señaló con la razón en la forma en que se tramitan con un 208 bis porque se han inventado interpretaciones de interpretaciones que pudimos detener ese golpe al bolsillo de los costarricenses mire Carlos Ricardo el tema de la reforma del reglamento legislativo como bien lo indica usted una persona de experiencia en el campo político no es un tema que se puede tomar de forma abreviada es un tema que hay que sentarse porque si hacemos una reforma al reglamento legislativo tenemos que verlo no solo desde la perspectiva de la posibilidad de presentación de emociones de tiempos de discusión sino desde muchas otras perspectivas que tiene el reglamento legislativo hoy no le puedo dar a usted un sí hoy le puedo decir Carlos Ricardo sentémonos con las diferentes fracciones y buscamos una negociación pongo a disposición mi experiencia tomo su experiencia en la función pública y de los muchos compañeros que están aquí que sé que el pueblo nos va a elegir para que juntos construyamos un mecanismo que beneficie a todos los costarricenses sin detrimento de esa posibilidad también de defender a sectores que no tienen voz en la asamblea legislativa como lo hemos hecho como lo vamos a seguir haciendo a las personas más desposeídas porque no solamente se trata de un tema de expuestos se trata de un montón de ocurrencias mire a la asamblea legislativa le fue muy bien a Costa Rica en el mundial y hubo un diputado actual que propuso que le dieran un benemeritazgo a Pinto y tres meses después Pinto estaba peleado con todo el mundo eso no es así es el primer poder de la república es donde tenemos que generar no solamente cantidad sino calidad de legislación pero le doy mi palabra de que nos sentamos a buscar un punto común un minuto de réplica don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional bueno justamente digamos la posición que inicialmente expuso don don Danilo es lo que yo llamo miedo a la democracia a la democracia no hay que tenerle miedo hay que votar los proyectos de ley que correspondan que haya un paquete fiscal u otro proyecto de ley que no le guste a la mayoría de los diputados se resuelve votando o no o votando sí es decir no puede seguir la asamblea legislativa secuestrada perennemente por la actitud irresponsable de bloquear por parte de una fracción o por parte de uno o dos o tres diputados entonces escogen cuáles son los proyectos que no les gustan para bloquearlos y tratan de negociar los demás para que salgan de la agenda legislativa y entonces volvemos a ese mínimo común denominador que son proyectos de escasa profundidad que son los que se van arrastrando que son los que se van votando y los grandes proyectos nacionales y los grandes problemas nacionales se va posponiendo su solución por falta de la posibilidad de que las mayorías en una democracia se pronuncien abiertamente gracias don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional doña Nilsen Pérez del PAC doña Nilsen con quien quiera debatir con don Walter Muñoz con don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional tiene un minuto nada más déjeme regresar porque tuvimos un corte muy rápido en la señal regresamos doña Nilsen del PAC le pregunto a don Walter Muñoz del PIN don Walter las mujeres que estamos hoy aquí por ejemplo Laura y yo estamos acá por la lucha que han dado muchas mujeres por nuestros derechos y en ese caso los derechos políticos el derecho a votar y el derecho a ser electa también hemos reivindicado el derecho a las mujeres a una vida sin violencia su candidato su candidato se ha caracterizado por una trayectoria por resultados de violencia hacia las mujeres hacia de acuerdo a lo que circula y a lo que nos indican los medios ha habido una trayectoria basada en violencia y también bloquear como se ha expresado hacia las magistradas también recientemente evidencia eso este con qué cara llegan ustedes a ofrecer su puesto a la asamblea y al país con un candidato que deja mucho que desear y que da pena para las mujeres don Walter Muñoz del PIN tiene dos minutos para responder yo creo que eso ha obedecido a una campaña de miedo porque el partido internacional nacional ha sido el partido más bien que siempre ha tenido en cuenta la mujer llevamos suficientes candidatas elegibles en nuestra nómina hemos hablado de el empleo para la mujer hemos hablado incluso de que la mujer que es jefa de hogar pase a ser una verdadera administradora del hogar y tenga derecho al seguro tenga oportunidades tenga empleo en los próximos días se va a presentar una propuesta concreta de beneficio para todas las mujeres costarricenses nosotros somos respetuosos de ese gran sector y creo que don Juan Diego lo que pasa es que ha habido desde el principio más que una lucha por ideas por propuestas un ataque personal hacia él en el tema de la mamá que creo que es un tema suficientemente discutido y lo que él quiso señalar con el tema de la corte es recientemente lo que ocurre realmente en muchas de las instituciones del estado donde la mujer también ha sido víctima de poder ascender en muchos de sus cargos sin una denuncia previa nadie le ha dicho que eso es mentira le han dicho básicamente lo han atacado por otro fin pero tenga la seguridad de que don Juan Diego Castro es una persona que ha hablado de gobernar para todos los costarricenses y sobre todo las mujeres deben sentirse confiadas en que en el caso mío como presidente del partido y el partido en general somos una organización que siempre ha estado al tanto de la defensa de los valores de la ética y de los principios de la mujer costarricense doña Nielsen Pérez del PAC tiene un minuto de réplica doña Nielsen bueno yo quiero hablarle a ese 50% de la población a las mujeres y también quiero hablarle a los hombres a esos hombres sensibles y comprometidos con las causas de la igualdad y con las causas por la justicia y los derechos entre hombres y mujeres ¿por qué? porque las mujeres votamos las mujeres somos más del 50% del padrón y además las mujeres somos las que más votamos y en este momento las mujeres somos las que estamos pensando más el voto y es en este mes en el mes que se está definiendo realmente y en la última semana y como los estudios lo han dicho el mismo día de las elecciones yo le pido realmente sensatez que pensemos en estas propuestas que está pensando en los avances de los derechos de las mujeres y no en aquellas propuestas que nos quieren llevar a la premodernidad a hace más de 200 años para atrás gracias doña Nielsen Pérez del PAC le corresponde cerrar el bloque de cara a cara a don José María Villalta del Frente Amplio don José María con quien quiere debatir quiero preguntarle a doña Nielsen a doña Nielsen Pérez del PAC tiene un minuto para preguntar doña Nielsen yo comparto creo que compartimos los temas de los derechos de las mujeres los temas de derechos humanos el Frente Amplio defiende esas luchas pero que ha pasado con la lucha contra la corrupción por qué el PAC ha debilitado y ha claudicado esa lucha contra la corrupción con la que nació comprenda que yo no puedo hacerle esta pregunta a Liberación Nacional o al Libertario tampoco al PIN porque ahora le prestó el partido al candidato de Figueres ¿verdad? entonces es lo mismo pero en el caso del PAC ¿qué pasó? vemos que el gobierno de Luis Guillermo Solís ha sido permisivo en el caso del cementazo nombró a la misma gente y permitió que la banca pública se manejara con los mismos criterios de los partidos tradicionales o vemos que en las papeletas lleva gente como el exministro de trabajo Víctor Morales quien fue cuestionado por nombrar a un familiar fue cuestionado como alcalde de Cerrí ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha debilitado en el PAC esa lucha contra la corrupción? pregunta don José María Villalta del Frente Amplio responde doña Nilsen Pérez del PAC José María muchísimas gracias por la pregunta porque eso me permite aclarar que la agenda de ética y de transparencia en la función pública del PAC está más viva que nunca ¿por qué? porque en esta administración cuando se evidencia todo este tema que se estudia en el expediente de crédito del Banco de Costa Rica inmediatamente el partido la asamblea los órganos del partido el candidato Carlos Alvarado y también la fracción piden la destitución de los integrantes de la Junta Directiva piden inmediatamente la renuncia también del viceministro la renuncia de Víctor Morales Zapata la renuncia de Mariano Figueres personas que han estado este vinculadas con este tema entonces hay un todo el partido este asume esa posición además nadie llamó el teléfono para decirle a ningún alto jerarca de este medios de comunicación o de algún otro espacio como el Poder Judicial bájenle en el tono a esa noticia no que se investigue que se destape porque lo que lo que pasó es exactamente el resultado de la forma como ha venido gestionándose este país en los últimos 30 años que salga en este momento en buena hora y que se destape y que se ventile que así es como se ha venido gobernando así como se ha venido haciendo negocio y es momento de que esto salga y si algo le podemos decir a la ciudadanía es no vamos a tapar absolutamente nada no vamos a tapar porque estamos más todavía fortalecidos con nuestra propuesta la ética y la transparencia pública es una agenda que ha colocado el partido de acción ciudadana en la gestión pública y a mí me encanta escuchar a todos los partidos que están alineados con esta agenda del PAC gracias doña Nilsen Pérez del PAC don José María Villalta tiene un minuto de réplica si bueno yo creo en doña Nilsen lo que me dice pero no no me satisface la respuesta porque en este gobierno del PAC lamentablemente vimos como dejaron que se robaran bancrédito como en el gobierno de Figueres y Juan Diego Castro se robaron el banco anglo fueron muy permisivos con el tema del cementazo y el presidente protegió a los amigotes hasta que ya no pudo hacerlo más incluso en su papeleta de diputados tienen gente cuestionada como el ex ministro de trabajo que tuvo que renunciar por nombrar un familiar y que tuvo que negociar para no ser juzgado en la municipalidad de Acerrí manejo de fondos públicos yo aquí quiero decirle a las y los costarricenses que de los partidos más votados en las elecciones anteriores el único partido que no tiene mancha de corrupción de chorizos que no ha sido cuestionado o juzgado por el financiamiento de sus campañas políticas es el frente amplio y llevamos una sólida agenda anticorrupción para fortalecer la persecución de los delitos contra corrupción y que no se use la inmunidad ni los cargos públicos como botín político gracias don José María una de la tarde con ocho minutos finalizamos así este segmento y nos quedamos entonces con el examen final examen final bien en este segmento le haré una pregunta a cada candidato sobre conocimientos básicos de su provincia o de la asamblea legislativa tienen como máximo un minuto para responder walter muñoz céspedes partido integración nacional don walter le pregunto ¿sabe usted cuál es el mínimo de firmas con el que un proyecto de ley puede ir a consulta a la sala constitucional tras ser aprobado en primer debate 10 firmas gracias don walter efectivamente quisiera aprovechar el tiempo tienes un minuto le quedan 55 segundos primero para decirle a don José María Villalta que nosotros no prestamos el partido a nadie donde Juan Diego y yo hemos llegado al acuerdo sin que medie ningún otro propósito de una lucha que según el periódico universidad aquí lo muestro para la gente que ve esto ha sido de toda la vida la lucha contra la corrupción ha sido un tema permanente que hemos tenido en agenda nosotros y nosotros nunca hemos recibido un colón del estado el partido internacional ha sido el único partido que no ha recibido un colón del estado y por tanto no tiene ningún cuestionamiento además que con mi buen amigo ya fallecido don José Merino fuimos los que presentamos en aquel entonces el proyecto de los medicamentos y hay algunas reformas que hacerle de manera que podemos trabajar en conjunto pero que quede claro aquí que don Juan Diego es un candidato del PIN es un candidato con el partido internacional nacional no tiene ningún ligame con don José María Figueres gracias don Walter le reitero que su pregunta su respuesta fue correcta en el examen final Laura Fernández Delgado partido Alianza Demócrata Cristiana doña Laura me puede decir con cuáles provincias limita San José claro San José limita vamos a ver limita con todas las provincias menos con Guanacaste efectivamente es correcto gracias doña Laura puedo aprovechar el resto que me queda el minuto le quedaban 50 segundos vamos a colocarlo en el cronómetro tiene 50 segundos muchas gracias yo solamente quería aprovechar para ahondar en algunos temas que no pude hacerlo anteriormente por ejemplo quería decir antes cuando me preguntaron en el caso de Recope que cuál era nuestra posición nosotros y yo contesté que efectivamente estamos a favor de abrir el monopolio de Recope y eso se trata y me gustaría que en alguna oportunidad los otros compañeros manifestaran cuál es la posición concreta en el caso de Recope Alianza Demócrata Cristiana tiene actualmente dos procesos contenciosos en contra de los abusos en los ajustes extraordinarios del precio de combustibles hemos sido el único partido que se ha apersonado a todas las audiencias de Arecep para defender el bolsillo de los costarricenses hemos detenido abusos en tarifas de electricidad internet por descarga agua entre muchas otras gracias doña Laura y su respuesta al examen final fue correcto ustedes no pierden tiempo literalmente continuamos una con once Carlos Ricardo Benavides Jiménez partido liberación nacional don Carlos Ricardo usted sabe de qué año es capital San José no no lo sé mil ochocientos veintitrés gracias don Carlos Ricardo bueno no sé si va a aprovechar ahora le pregunto a todos no sé si va a aprovechar los cincuenta y cinco segundos que le quedan mire sí los voy a aprovechar me parece a mí y aprovecho también para contestarle un poquito a doña Laura es muy fácil hacer demagogia sobre lo que ha sucedido en un país que le ha permitido a gente como doña Laura o a mí estudiar salir adelante provenir de la clase media media baja y salir adelante gracias a las políticas que se han desarrollado durante muchos años yo ese cuento de que los últimos treinta años ahora últimamente no sé si el Frente Amplio lo que dice es que los últimos cuarenta años yo creo que lo que andan buscando de referente positivo es el gobierno de don Rodrigo Carazo me parece que es así que es el único gobierno digamos que aceptan como bueno en la historia de este país a mí me parece que los últimos treinta o cuarenta años este es un país mucho más próspero que le falta mucho por hacer pero que nosotros no nos podemos ir por tesis demagógicas ni destructivas ni esas que pintan al país como un caos completo para desviarlo a pequeños partidos incapaces de gobernar adecuadamente Costa Rica gracias Don Carlos Nilsen Pérez Pérez nos quedó suficientemente claro gracias compañeros es la una de la tarde con trece minutos Don Nilsen usted sabe cuánto mide San José aproximadamente cinco mil metros cuadrados como cuatro mil novecientos sesenta y cinco metros cuadrados le faltó el punto nueve pero su respuesta es correcta va a aprovechar los cincuenta segundos voy a aprovecharlos kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados sí y además quiero este aprovechar porque para decir que nuestro candidato Don Víctor Morales este Mora asumió públicamente la responsabilidad de renunciar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque tenemos claro que cuando se asume una responsabilidad pública es pública no es del ámbito privado este ya él ha dado este explicaciones sobre los casos que nos decía acá este José María y también quería nosotros estamos apoyando también el proyecto de Conesup que ha presentado también la ministra donde lo que queremos también es fortalecer los derechos de las y los estudiantes también tenemos un proyecto muy importante presentado por Doña Epsi sobre las tasas de usura a las tarjetas de crédito gracias doña Nielsen una con catorce José María Villalta Flores Estrada partido frente amplio José María me puede decir usted cuántos distritos tiene la provincia de San José cuántos cantones distritos cuántos distritos tiene San José son veinte cantones pero no sé exactamente el número de distritos gracias son ciento once ciento once gracias si claro quería decirle a a don Walter Muñoz que con el pin el pin del pasado hemos coincidido en luchas importantes como la defensa de la caja efectivamente pero bueno desde el momento en que en que le presta el partido al candidato de Figueres liberación siempre tiene varias alternativas nunca pierde siempre pone varios partidos turecas en los procesos electorales y pues tiene también una opción en caso de que no quede la opción el plan A tienen el plan B desde ese momento digamos que se debilita eso como opción política sin embargo si usted llega a la asamblea legislativa don Walter tenemos la posibilidad de llegar a acuerdos en temas importantes como el fortalecimiento de la caja o la ley tan importante para que no prescriban las cuotas soberanas patronales gracias don José María Villalta del Frente Amplio danilo cubero corrales partido movimiento libertario don danilo ¿sabe usted cómo se llamó la primera constitución política de costa rica pacto fundamental interino de concordia así es es correcto ¿aprovechará? sí claro quiero aprovechar el tiempo usted dice estos no pierden el tiempo definitivamente nosotros no estamos para perder el tiempo nosotros y en lo particular estoy proponiendo mi nombre para volver a la asamblea legislativa y disponer de la capacidad de trabajo que siempre he mostrado tanto en mi vida pública como en mi vida privada y así efectivamente lograr sacar adelante a este país y con esa capacidad de trabajo de diálogo y de experiencia y de negociación definitivamente lo vamos a lograr no me queda duda costarricenses tenemos que tener fe que lo mejor está por venir espacio político no pagado esto no es una indirecta para ninguno de ustedes pero en este último segmento cada uno de ustedes tendrá un minuto para dar su mensaje final y pedirle apoyo a los electores vamos a ver una con 20 ustedes me me definen el orden Laura Fernández Delgado partido Alianza Demócrata Cristiana doña Laura tiene su minuto gracias costarricenses y josefinos decidan bien decidan bien este 4 de febrero Alianza Demócrata Cristiana el partido de la bandera azul con la flecha amarilla es un partido que le hace bien a este país nosotros queremos convertirnos y seguir el trabajo que ha hecho don Mario Redondo en la asamblea legislativa queremos darle continuidad queremos seguir siendo un escuadrón anti chorizo ante pifias ante chambonadas queremos seguir defendiendo el bolsillo de los costarricenses hemos ahorrado más de 12.500 millones de colones presentando nuestras oposiciones a las tarifas abusivas somos un partido libre de corrupción no tenemos nada de rabo que nos majen somos un partido que defiende la vida y la familia no como una pose electorera de cara a las próximas elecciones además no somos un partido monotemático tenemos una agenda de desarrollo y de crecimiento económico para este país tengo la estatura moral para representarle tengo vocación de servicio en este partido nos fijamos en quien es quien y no en el tamaño de su billetera tiempo gracias gracias don Laura por venir al debate gracias a ustedes Carlos Ricardo Benavides Jiménez Partido Liberación Nacional bien voy a pedirle el voto a los costarricenses por el Partido Liberación Nacional por la papeleta diputados de liberación tenemos una combinación entre gente de experiencia y gente nueva gente profesional todo eso sí que estamos enfocados en ayudarle al próximo gobierno Antonio Álvarez de Santi en generar empleo empleo y más empleo 150 mil empleos ha sido nuestra meta para los próximos cuatro años don Antonio Álvarez de Santi no solo es un hombre serio sino que es el único candidato que realmente ha generado empleo desde la empresa privada y lo vamos a generar ahora desde la empresa pública nosotros en liberación creemos también en que las propuestas que se han desarrollado durante muchos años para el beneficio de los costarricenses en materia social programas tan importantes como Avancemos o la red de cuida de cuido deben de profundizarse y es ahí nuestra oferta electoral voten por Liberación Nacional Don Carlos Ricardo muchas gracias por haber venido al debate de hoy Nielsen Pérez Pérez Partido Acción Ciudadana Este costarricenses yo les pido su voto para nuestro candidato presidencial Carlos Alvarado y también para toda la fórmula de diputaciones ambos para no fragmentar ahí el voto por la presidencia y por las diputaciones ¿por qué? porque somos la única opción que en este momento le está presentando al país la ruta correcta la ruta de avanzar en materia de innovación de educación de descarbonización de la economía en materia de inclusión socioeconómica en materia de apoyar a las personas que más necesitan a nuestras mayorías de fortalecer la institucionalidad pública una institucionalidad que sea eficiente estamos pidiéndoles el voto para las dos papeletas muchísimas gracias por su apoyo gracias gracias a ustedes José María Villalta Flores Estrada Partido Frente Amplio bueno agradecerle a Monumental por este espacio y decirle a las y los costarricenses que me escuchan que voten por el Partido Frente Amplio por nuestro candidato presidencial Edgardo Araya y por nuestra fórmula para diputados y diputadas a la asamblea legislativa ustedes ya me conocen ya saben el trabajo que puedo hacer y que podemos hacer con un equipo que lleva una de las papeletas que mejor equilibra experiencia y juventud mucha gente joven pero con conocimiento con experiencia en las luchas sociales el Frente Amplio es un partido sin mancha de corrupción hemos estado ahí denunciando la corrupción hemos sido de los partidos más votados en este país y no tenemos el más mínimo señalamiento de nuestro financiamiento electoral el Frente Amplio es un partido que defiende la justicia social que defiende a las personas trabajadoras que defiende los derechos de las mujeres que defiende los derechos humanos de todas las personas que sufren discriminación que lucha porque las personas trabajadoras reciban un ingreso digno y defiende sus bolsillos defendemos la institucionalidad pública y si ustedes quieren en la asamblea una fuerza legislativa que acabe con la corrupción y mejore la calidad de vida el Frente Amplio es su opción gracias don José María por haber venido al debate muchas gracias a ustedes danilo cubero corrales partido movimiento libertario costarricenses este próximo 4 de febrero vote por su derecho al trabajo por tener más y mejor calidad de trabajo vote por su familia a las personas de las tradiciones vote por el partido que defiende las tradiciones de este país por un partido con vocación política y de servicio como lo es el partido movimiento libertario voten las dos papeletas de presidente y diputados somos los diputados que históricamente hemos cumplido seguiremos cumpliendo nuestra experiencia nuestra capacidad y nuestra disposición de servicio a la patria y a ustedes sigue incólume gracias porque estoy seguro que ustedes así lo van a hacer y van a hacer valer su derecho al sufragio y van a votar en las dos papeletas por el partido movimiento libertario gracias a Monumental por el debate gracias don Danilo por estar aquí Walter Muñoz Céspedes partido integración nacional las próximas elecciones sin lugar a duda tienen dos opciones nada más votar por el PIN en las dos papeletas para acompañar a don Juan Diego Castro a la presidencia y un grupo de diputados con capacidad y experiencia y la otra opción sería votar por los mismos que nos llevaría nuevamente a mantener la corrupción la lucha anticorrupción ha sido permanente es uno de los temas fundamentales que los diputados vamos a levantar desde el control político pero tenemos proyectos de ley que van a beneficiar toda la calidad de vida de los cotarricenses en la salud la educación la seguridad ciudadana la generación de empleo y sobre todo anunciarles que somos profamilia consideramos que los valores de la familia con la creación del ministerio de la familia son fundamentales estamos en contra del aborto estamos en contra del matrimonio gay como tal entonces que quede claro que en la posición de don Juan Diego Castro será respetar los medios de comunicación como presidente y en la asamblea legislativa una apertura total para la comunicación con todas las personas que nos den su voto les pido su voto en las dos papeletas voten por el PIN voten por una nueva opción gracias don Walter por haber venido al debate una de la tarde 26 minutos cumplimos así con un debate más en nuestra cobertura de cara a las elecciones de 2018 si usted vota en la provincia de San José hoy está más informado para escoger por quien votar pero además terminamos una etapa de la cual fuimos el único medio en transitarla los debates entre candidatos a diputados por cada una de las provincias de nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina